Empezamos el tema 10, dedicado a las casas palacio, que aunque hubo en Sevilla en distintas épocas, pero es precisamente en este siglo XVI, en la época renacentista, cuando se configuran las más importantes de ellas. Aquí tenemos el índice de los temas a tratar. Hablaremos en primer lugar de las características comunes de las casas palacio sevillanas, después haremos un recorrido por las más importantes y por último comentaremos algunas otras, no sólo del XVI, sino de siglos posteriores. Lo ilustramos con esta foto de una portada renacentista de mármol de una casa en la calle Gomán el Mueno número 4, cuyo origen es del siglo XIV, pero que en el siglo XVI se configuró ya con una reforma renacentista importante, no solamente en la portada, en la distribución de la casa y todavía quedan también artesonados renacentistas en esta casa. Sobre este mapa del siglo XVI vamos a ver un poco las características más importantes de las casas palacio. Lo primero que vemos, que hemos señalizado las más importantes que se configuran en el XVI, es que no hay una distribución clara, o por lo menos no están concentradas en un sitio concreto, sino que la situación de las casas palacio en Sevilla responde a muy diversas variables. Por ejemplo, aquí vemos en la zona norte, el Palacio de los Marqueses de la Alcaba, que está ahí por una circunstancia especial, por el mercado de la feria. Aquí vemos a Dueña, el Palacio de Dueña, Medina, Sidonia y Monsalve, que se encuentran en lo que sería la entrada por la calle Alfonso XII. Después vemos algunas concentradas en el barrio Santa Cruz, por la propia especificidad de que en el siglo XVI hay muchas condenas a converso, que la Inquisición se queda con sus propiedades y las saca a su basta. Y entonces hay muchos mercados inmobiliarios por aquí, la Casa de Mañara, la de Pilato, el Palacio de Altamira o de los Duques de Béjar. Y después vemos también algunas otras por aquí, Pinelo o Salinas, que se encuentran más en la zona céntrica. El nombre de Casas Palacio, pues posiblemente responda a que en origen realmente no se le llamaba Casas Palacio, sino que la documentación de la época se llamaba Casas Principales de, Casas Principales del Duque de Arco, Casas Principales del Duque de Minasidonia, del Duque de Alcalá de los Gazules, para el caso de Pilato. Pero, bueno, pues el hecho de que se les llamara Casas Principales, pues posiblemente haya derivado en que muchas de ellas hoy día se les llama Casas Palacio, y se reserve el término de Palacio muchas veces para el Palacio del Rey, que se encuentra aquí en el Alcázar, aunque hay algunas que se les llama también Palacio hoy día. El solar irregular viene de la propia configuración de estas Casas Palacio. Normalmente no se parte de un espacio completamente vacío, donde se desarrolla una construcción completamente planificada, como puede ser en muchos palacios italianos, y salen por lo tanto edificios rectangulares, simétricos, sino que la configuración de las Casas Palacio Sevillana, pues normalmente viene por compra de casas, a su vez esas casas se van comprando otras casas alrededor, y se va creciendo lo que es la Casas Palacio posterior. Y eso es lo que hace que, como veamos en casi todas ellas, pues vemos unas configuraciones muy regulares. Las fachadas a plaza, también muy significativas de la época. El hecho de imitar al rey, no olvidemos que Pedro I, cuando construye en el Alcázar su famoso Palacio Mudéjar, derriba los palacios almohades que hay delante para dar visibilidad a sus fachadas, y eso mucho harán todos aquellos nobles sevillanos que puedan, los Medina Sidonia con la plaza del Duque, Pilatos con la plaza de Pilatos, los Ponce de León, Duque de Arcos con la plaza de Ponce de León, etc. Las entradas acodadas, también son muy significativas, es algo que se hereda del mundo musulmán, la entrada siempre está girada a 90 grados con respecto al patio principal, de tal forma que desde la calle no se va a ver el patio principal nunca, y eso va a generar intimidad en la casa. Bien, pues eso que se hereda en la Sevilla Bajo Medieval, ya de época cristiana, se va a mantener en esta época renacentista. Todas las casas palacios muestran una entrada, después con un giro de 90 grados, bien a derecha, bien a izquierda, para acceder al patio principal, que de esa forma queda manteniendo esa intimidad tan característica de las casas sevillanas. La configuración, pues las casas, pues aparte de la entrada, tenemos el patio principal, alrededor del cual se establecen las distintas crujías o laterales donde se va a vivir, y después normalmente suele haber uno, al menos uno, muchas veces más jardines posteriores. El agua de los caños de Carmona, muy importante, los caños de Carmona facilitan el agua de mejor calidad que se bebe en Sevilla, porque el agua de los pozos está bastante contaminada, por los pozos ciegos, etc. Y de esa forma, pues los nobles van a comprarle al rey, que es el dueño de los caños de Carmona, caudal del agua de los caños de Carmona, para poder de Josten disponer de agua de gran calidad. Gótico, Mudéjar y Renacimiento son los tres pilares sobre los que se van a construir las casas palacio sevillanas del siglo XVI. Va a haber todavía restos del gótico, y además se va a reservar normalmente el gótico para lo más sagrado, para la capilla. Va a haber esa presencia permanente del Mudéjar, que tanto gusta en Sevilla, en los arzulejos, en los artesonados, en la yesería, y va a entrar ese renacimiento, que entra con fuerza en el siglo XVI, y que va a llenar Sevilla de mármol, columnas de mármol, fuentes de mármol, portadas de mármol, etc. Los tres espacios principales de la casa a nivel representativo van a ser la portada, el patio y la escalera principal, que van a ser aquellos que se muestran más a los visitantes, y por lo tanto, que muestran el esplendor del linaje que vive en la casa. Y después este tópico característico del verano-invierno, que se da en estas casas palacio, de que muchas veces las estancias están duplicadas arriba y abajo, de tal forma que en verano se vive abajo, en invierno se vive arriba, y se hace esa correspondiente mudanza en primavera y en otoño. Empezamos por la casa de Pilatos, y lo primero que vamos a ver es un poco la historia de la casa. La historia de la casa de Pilatos proviene de la unión por matrimonio de dos importantes familias asentadas en Sevilla, nobiliarias. Pedro Enrique, de los Enrique, señores de Tarifa, almirantes de Castilla, que se casa primero con Beatriz de Rivera y a la muerte de esta con su hermana Catalina de Rivera. Los Rivera también es una importante familia de la nobleza, descendientes de los Mendoza, muy enriquecidos, todavía más enriquecidos que los Enrique, y forman este matrimonio que en principio viven en la calle San Luis, donde hoy día está San Luis de los franceses, pero que entre 1483 y 1505 realizan toda una serie de compras en donde hoy día es la casa Pilatos, de distintas casas, y Pedro Enrique fallece rápido en 1492 y Catalina de Rivera, ya viuda, empieza la construcción de lo que conocemos como casa de Pilatos, construye la peadera, lo veremos después, el patio principal, etc. Otro personaje importante para la historia de la casa es el hijo de ellos, el hijo de Pedro Enrique, Catalina de Rivera, Fadrique, marqués de Tarifa, que peregrina a Tierra Santa, a Jerusalén, a través de Italia, conoce el Renacimiento y él va a ser el responsable de transformar el palacio que ha empezado en estilo mudéjar, su madre Catalina, en un palacio renacentista. Y el siguiente personaje importante, ya en la segunda mitad del 16, es Perafán de Rivera, sobrino de Enrique, perdón, de Fadrique, primer duque de Alcalá, que se va a traer de Nápoles, fue virrey de Nápoles, una colección importante arqueológica de piezas que va comprando, de piezas romanas, de piezas renacentistas y que van a adornar la casa como también veremos después. Ya nos vamos a principios del siglo XVII, Fernando Enrique de Rivera, tercer duque de Alcalá, también va a hacer reformas importantes en la casa, sobre todo en lo que es la parte alta del ala oeste, lo que llamamos el salón de Pacheco, lo veremos después también. Y a su muerte, sin descendencia, la casa pasa a una sobrina y esta sobrina se casa con el duque de Medina, y de esa forma en 1637, la casa de Pilato, que había sido de los duques de Alcalá, pasa a ser de los duques de Medina y es actualmente todavía perteneciente a esta casa. En la segunda mitad del XVII, los duques de Medina se van a Madrid, a la corte, esto va a ser muy común en todas las casas palacio-sevillanas, la casa queda bastante descuidada durante el XVIII y primera mitad del XIX. Y en la segunda mitad del XIX, pues, nuevamente esta nobleza vuelve otra vez a Sevilla en primavera, con el tema de las fiestas primaverales, se ha creado la feria, la Semana Santa está resurgiendo y la duquesa Edenia, esposa del entonces duque de Medina, Sely, va a realizar algunas reformas pequeñas ya, pero algunas reformas en la casa. Después la casa va a seguir y ya en el siglo XX, a partir de la guerra civil ya los duques de Medina, Sely, van a vivir en la casa sevillana y la XVIII duquesa, Víctor Eugenia Fernández de Córdoba, pues que vivió bastante y falleció aquí en la casa de Pilato en el 2013. La actual duquesa de Medina, Sely, es una vez nieta suya, aunque la casa actualmente está gestionada por la Fundación Medina, Sely, que dirige el hijo de Víctor Eugenia, que es Ignacio de Medina, duque de Segorme. Aquí vemos ilustrando el techo del Salón de Pretorio donde Fadrique coloca los escudos familiares, el escudo de los Rivera, que lo vemos aquí, el escudo de los Enrique y los linajes de los que descienden en Gambio. Por ejemplo, aquí con los Rivera, con los Mendoza, aquí con los Enrique, pues para demostrar el linaje tan importante del que descienden los Enrique de Rivera. Bien, sobre este plano de la Casa Pilato vamos a ver las distintas etapas constructivas. Ya hemos dicho que Pedro Enrique y Catalina de Rivera compran una serie de casas, una casa aquí grande al norte que daba la calle Imperial, que hoy entrada estaba a la calle Imperial y otra serie de casas que van añadiendo hasta formar el contorno que hemos marcado en verde. Llegando aquí abajo hasta la calle Caballerizas, esta sería la calle San Esteban, por aquí abriría la calle Águila, se compran también casas en lo que después sería la Plaza de Pilatos que se derriban para crear una plaza. Como Pedro Enrique fallece pronto es Catalina de Rivera quien realiza el Palacio Mudéjar. Para ello, pues coloca aquí, cambia la entrada desde la calle Imperial, la coloca aquí abajo en la Plaza de Pilatos hacia un apeadero y después del apeadero entrando en modo acodado al patio principal. Pues entraba esta puerta, la abrirá la duquesa de Edenia en el siglo XIX, no existía en origen sino que se asedía por aquí en acodo al patio principal que de esta forma quedaba completamente en la intimidad. Caterina de Rivera hace la crujía norte del patio, hace la crujía oeste del patio, ambas crujías de dos plantas unidas por un torreón aquí, la capilla, hace un solarium, una crujía de una sola planta en la zona sur, para que funcione como solarium para tomar el sol en invierno y además al tener una sola planta facilita la iluminación de la crujía norte sobre todo de la parte de la planta baja de la crujía norte y en la crujía oeste pues lo que expone es una tapia, de esta forma queda configurado una escalera aquí primitiva que no es la actual y queda configurado el palacio Mudejar. Al fallecimiento de Caterina de Rivera su hijo Fadrique que peregrina a Tierra Santa a través de Italia conoce el renacimiento y realiza dos aportaciones fundamentales para la casa de Pilato por un lado cambia o complementa ese palacio Mudejar con una estética nueva la estética renacentista con lunas de mármol con arcadas en el patio principal la portada de mármol en el apeadero la fuente de mármol en fin pero por otro lado también hace crecer bastante la casa de Pilato él compra todo esto hacia el este hasta llegar hasta la iglesia de San Esteban el contorno morado es el actual porque esta parte se vendió después ya a partir del siglo XIX pero la casa de Pilato llegaba prácticamente a casi rozar a la iglesia de San Esteban de hecho aquí había un pasaje aéreo que permitía a los duques de Alcalá pasar a la iglesia de San Esteban sin pisar el suelo él desarrolla toda la crujía oeste del patio perdón la crujía oriental abajo del salón del pretorio arriba salón de fresco en doble planta esto es zona de huerta con el salón dorado este aquí a modo de cenador la alberca que recibe el agua de los caños de Carmona y también compra casa a Fadrique en el lado occidental todo esto lo compra él lo pone en principio para huerta y ha dosado a lo que es hoy día el convento de San Leandro posteriormente la segunda mitad del siglo XVI el sobrino de Fadrique Perafán de Libera el primer duque de Alcalá va a encargar a Benvenuto Tortello el arquitecto italiano que le busque un sitio en la casa para exponer su colección arqueológica todo lo que le ha comprado de piezas romanas de piezas renacentistas que se trae de Nápoles y entonces Benvenuto Tortello pues hace aquí el jardín grande con estas logias la logia norte la logia oeste y la logia sur que son arcadas en galería que están abiertas al exterior y donde se coloca la mayor parte de la colección que ha formado Perafán de Rivera aunque deja también algunas piezas en el patio principal por último el tercer duque de Alcalá Fernando Enrique de Rivera pues va a hacer alguna modificación en la casa hace la logia aquí en la planta alta que da la plaza de Pilato en esta zona que reconstruye entera y también realiza la parte superior aquí en la en la crujía oeste la modifica bastante y la parte superior sobre todo el salón de Pacheco que veremos después y ya la duquesa de Edenia pues ya a finales del 19 pues abrirá esta entrada directa desde la piadera al patio principal y algunas reformas menores en el patio en esta diapositiva podemos ver la portada que se trae de Génova o que encarga en Génova Fadrique el hijo de Pedro Enrique y de Catalina de Rivera es una portada claramente ya renacentista con estos pedestales estas pilastras cajeadas son capíteles compuestos aquí vemos en la enjuta cómo se coloca a Julio César y a Trajano los escudos de sus padres de Catalina de Rivera de los Rivera y de los Enrique una inscripción que hace alusión a ellos y a su viaje a Tierra Santa y los escudos de Jerusalén recordando ya digo ese viaje de Fadrique él lo coloca aquí en la entrada al apeadero y esto nos sirve para ilustrar un poco para entrar en el tema del nombre de por qué se le llama Casa de Pilatos primero que hay que decir es que este nombre aparece muy tarde en la documentación el primer documento donde podemos encontrarlo es de 1756 ya del siglo XVIII y esto es porque en origen no se llamó así en origen se llamaba Casas Principales de los Duques de Alcalá de Alcalá de los Gazules se ha dicho pues bueno primero se dijo que Fadrique fue cuando fue a Jerusalén se trajo los planos de la Casa Pilatos y construye la casa con esos planos eso evidentemente no deja de ser una leyenda hacía 1500 años de aquello y además la casa no está construida por Fadrique no en la estructura de la casa sino por su madre Catalina y después lo que se ha dicho es que cuando Fadrique vuelve de Tierra Santa se da cuenta que la distancia entre la Casa de Pilatos y el Humilladero de la Cruz del Campo pues eran 997 metros que supuestamente era la distancia entre el Pretorio de Jerusalén donde fue condenado Jesús y el Monte Gólgota donde fue crucificado y que es la distancia del Via Crucis entonces él monta un Via Crucis desde su casa a la Cruz del Campo al Humilladero sin embargo esta leyenda que es muy repetida en Sevilla pues tiene bastantes complicaciones bueno para empezar estos 997 metros o 1321 pasos que se dice que hay o que había entre el Palacio del Pretorio y el Monte Gólgota no sabemos donde sale no es algo que esté medido entre otras cosas porque en Jerusalén todavía hay mucha discusión sobre exactamente donde estaba el Palacio del Pretorio sobre si Jesús fue condenado en el Palacio del Pretorio o en el Palacio de Herodes cuál fue su recorrido hacia el Monte Gólgota en fin no está muy claro ese tema pero es que además la distancia que existe entre la Casa de Pilatos y el Humilladero de la Cruz Campo no son 997 metros casi el doble son 2 kilómetros esto hace que que sea discutible ¿no? es posible que Fadrique creara un Via Cruzi pero no está claro tampoco si lo crea dentro de su casa Pilato o si lo saca afuera hay quien dice que lo crea dentro y después con el éxito que tiene en 1529 lo saca afuera pero no está muy claro eso ¿cuál podría ser por lo tanto el origen de la Casa de Pilatos? bien sabemos que a principios del siglo XVII el tercer duque de Alcalá Fernando Enrique de Rivera ya sí que hay un Via Crucis externo a la casa y coloca esta cruz de mármol y jaspe que está justo al lado de la puerta la coloca para establecer la primera estación de ese Via Crucis no está muy claro si era la Cruz del Campo si era por las iglesias de la Feligresía pues si pudo ser así pudo ser más tarde a la Cruz del Campo lo cierto es que ese Via Crucis que organiza el tercer duque de Alcalá era un Via Crucis que estaba teatralizado ¿qué significa eso? pues que se hacían una serie de actuaciones teatrales en las distintas estaciones y la primera que se celebra aquí en la calle debemos de pensar aquí estaría el público en la plaza él ha construido la logia esta que se le ha construido Juan de Oviedo y la primera estación del Via Crucis cuando Pilatos condena a Jesús entonces pues aquí arriba aparecería un personaje disfrazado de Pilatos realizando la representación teatralizada de la primera estación del Via Crucis la condena a Jesús si a eso le añadimos que se decía por parte de la gente había el rumor de que esta portada que se había traído de Génova que era igual que la portada del palacio de Pretorio del palacio de Pilato en Jerusalén pues es muy factible que la gente empezara a llamar a esta casa Casa de Pilatos y posiblemente de ahí venga el nombre este Via Crucis con el tiempo se perdió y en 1956 una hermandad de la Pia Unión lo ha vuelto a retomar y se celebra el primer viernes de marzo aunque ya no al humilladero de la Cruz del Campo aquí vemos una fotografía aérea donde podemos ver perfectamente toda la casa aquí vemos el Jardín Chico la entrada que hemos visto hace un momento hacia la Peadero de la Peadero al patio principal que actualmente tiene las crujías norte oeste y este de doble planta el Solarium que vemos aquí al sur como destacan los dos volúmenes por un lado el que une la crujía norte y oeste que sería el volumen del Torreón por otro lado el volumen hacia el sureste hacia el sureste que sería el volumen de la escalera en la zona de las caballerizas y el Jardín Grande con las logias aquí vemos esta logia doble y esta otra simple y aquí habría al sur otra logia doble de lo que es el Jardín Grande las logias que creó Benvenuto Tortelo y ya por aquí adosa al convento de San Leandro bien empezamos con el patio principal ámbito de representación de la casa muy importante siempre las casas palacio sevillanas y bueno pues vemos el patio principal de la de Pilatos ya dijimos que Catalina de Rivera ya viuda de Pedro Enrique construye este patio lo que son las crujías norte la crujía oeste y la crujía sur que tiene como vemos aquí el solarium solo tiene una planta y su hijo Fadrique cierra el patio por el lado oriental con esta crujía doble también con planta baja donde está el salón del pretorio y la planta alta donde se encuentra el salón de los frescos la palaustrada esta con esta tracería gótica que vemos aquí es de Catalina de Rivera salvo este trozo evidentemente que cuando lo construye su hijo Fadrique copia la palaustrada de su madre estos patios renacentistas sevillanos son todos iguales tienen arcos de medio punto abajo arcos peraltados porque son arcos muy altos con estas impostas que ayudan a subir la altura con respecto a las columnas y arcos rebajados en la planta alta tanto los de abajo como los de arriba son arcos angrelados que se llama así porque tienen estas ondulaciones interiores en los arcos aquí en el de arriba se ve con más claridad estas ondulaciones interiores bien pues Fadrique no solamente cierra con esta crujía la crujía oriental del patio sino que además le da ese revestimiento renacentista tan característico de los patios sevillanos pero no solamente tiene esta característica renacentista que ahora vamos a ver sino que el patio tiene también unas características mudéjares muy claras que copian al palacio de Pedro I en el Alcázar por un lado vemos que este zócalo maravilloso de azulejos que cubre toda la galería del patio además es un zócalo altísimo tiene 3 metros de altura la colección de azulejos del patio o en general de toda la casa de Pilato hecho por los pulidos son azulejos de arista pues son de una calidad enorme una colección de más de 500.000 azulejos posiblemente la mejor colección de azulejos de arista que existe en el mundo y además con motivos que van variando desde motivos mudéjares motivos isabelinos de época de Isabel la Católica y motivos renacentistas hay 150 modelos diferentes o sea que es una colección y en el centro de los paños vemos los escudos de los Enrique y de los Rivera aquí tenemos el de los Enrique y el de los Rivera ya digo que es una colección magnífica no solamente aquí en el patio en la escalera etcétera también mudéjar podemos decir que es la distribución de los arcos si vemos en un estilo completamente renacentista pues los arcos serían arcos todos iguales sin embargo aquí vemos por ejemplo que este arco es mucho mayor que los demás porque afronta la entrada al salón del pretorio y es una forma de enmarcar esa entrada esto ya lo habíamos visto y lo copia del patio de las muñecas por ejemplo de la casa del palacio de Pedro I y él lo copia y una característica ya digo mudéjar porque en el nacimiento la simetría se impone como evidentemente es más ancho abajo también es más ancho arriba y se puede ver perfectamente también enmarcando la entrada a la sala luego estas características las yeserías también son mudéjares sabemos que Fadrique se pone de acuerdo con otros representantes de casas palacios y con el alcalde de la casa y empiezan a traer material de mármol de Génova él trae el renacimiento a Sevilla y empiezan a aparecer estas columnas de mármol con estos capiteles de moña que son tan característicos aunque no son todos de moña aquí vemos uno tronco acónico más de estilo nazarí pero las yeserías son todavía mudéjares y esto sí que es específico de esta casa palacio porque el resto de casas palacio sevillanas que se van a construir pocos años después ya van a tener yeserías de motivo renacentistas mientras que en esta casa palacio las yeserías pues vemos que son mudéjares aquí vemos aquí abajo un acercamiento y vemos estos autauriques esta decoración vegetal de vegetales que se entrecruzan pero vemos también estas epigrafías en los alfices porque vemos que además que los arcos tienen estos 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 enmarcados o alfices que son característicos del mudéjar y también pues hay la sería que se pueden ver aquí arriba de típico mudéjares ya digo que es específico de este palacio porque el resto lo veremos después van introduciendo ya una yesería renacentista luego vemos estos temas mudéjares pero también vemos que Fadrique trae el renacimiento y pone como ya decimos las columnas con sus capiteles de moña trae la fuente que encarga en Génova esta fuente que es la que preside todavía hoy día el patio parece ser que estaba coronada por un sátiro y en el siglo XVIII fue sustituido por este Jano Bifronte que tiene dos caras porque es el dios del cambio la cara de antes y la de después y de Jano viene Janiarius y de Janiarius viene Enero que es el mes al que se le consagra porque es el mes en el que cambia el año y ya posteriormente tras las intervenciones renacentistas de Fadrique viene la de su sobrino Perafán de Rivera Virrey de Nápoles que ha hecho una magnífica colección de obras romanas y clasicistas y que se las trae aquí y también va a influir en el patio sus cuatro mejores estatuas las coloca en las cuatro esquinas del patio son todas del siglo II son todas estatuas romanas siglo II después de Cristo tres son copias de anteriores estatuas griegas esta Atenea que vemos aquí Palas Atenea con su casco con su lanza y el escudo con la dorgona en el centro la diosa no solo de la sabiduría sino de la guerra esta otra Palas Atenea o Atenea Palas Pacífera que es muy importante porque bueno tiene aquí el medallón con la dorgona y también una copia en este caso de la famosa Atenea Médicis que existía en el Partenón o que hizo en su día Fidias para el Partenón de 9 metros hay varias copias de ella en el mundo pero esta es la única que conserva la cabeza original y por eso es muy importante esta danzarina y también del siglo II pero no copia es esta estatua de Faustina Minor esposa del emperador Marco Aurelio representada según algunos como la diosa Ceres según otros como la diosa Fortuna pero no solo coloca estas estatuas de sus compras en Nápoles sino que también llena el patio en el interior en la parte alta con estos tondos donde va colocando distintos bustos de algunos son originales romanos otros son copias renacentistas hay muchos emperadores romanos hay también personajes de prestigio de época posterior está por ahí el busto de Carlos V bueno pues este es el concepto que ya que se da mucho en época renacentista del templo de la fama estos personajes ilustres ilustres en la antigüedad que han trascendido por sus hazañas y que de alguna forma enlaza con el ilustre linaje que es ahora propietario de la casa y es lo que no sé como el concepto del templo de la fama que después veremos también por ejemplo la casa Pinelo con otro sitio y ya en el siglo XIX la segunda mitad del XIX la duquesa de Edenia hace un par de reformas en el patio por un lado estas ventanas eran ventanas rectangulares que tenían rejas que puso Fadrique y ya las convierten estas ventanas bíforas pues son gemelas separadas por un par tenú que en este caso una columnita de mármol de tradición nazarí aunque hay quien dice que realmente lo que hace es que recupera las originales de Catalina de Rivera transformadas por Fadrique y la otra modificación que realiza la duquesa de Edenia en el patio es que el suelo del patio era de ladrillo y lo pone de mármol todo el suelo este de la segunda mitad del XIX de hecho el suelo del patio era más bajo que el de la galería y al poner ella el suelo de mármol pues se queda al mismo nivel que el suelo de las galerías aquí tenemos el salón del pretorio que está en el lado oriental del patio que además lo construye Fadrique Enrique de Rivera y que prácticamente todo lo que conserva es de la construcción original de Fadrique con toda su característica por un lado este artesonado renacentista que hemos visto al principio con los escudos de los Enrique y de los Rivera y los linajes de los que preceden con esta estructura tan renacentista de casetones por otro lado esta yesería que vemos aquí que cubren todas las enmarcan los vanos y que cubren la parte superior esto es importante y altos zócalos de azulejos que hemos comentado anteriormente en el patio esta rejería renacentista que vemos aquí que da al jardín chico todo vemos todas las características que hemos comentado anteriormente esta mezcla de renacimiento y mudéjar que se da continuamente en la casa aquí vemos ya saliendo hacia el jardín chico esta ninfa dormida que es una estatua italiana del siglo XVI que es copia de una otra de época clásica hay quien dice que Velázquez se inspiró en ella para la avenida del espejo aunque hay otras teorías y no podemos llegar a afirmarlo el jardín chico que tiene unos mil metros cuadrados no es tan pequeño una unión de una serie de patios y jardines que se realiza a principios del siglo XX pero sí que vemos aquí la alberca a la que se llenaba con el agua de los caños de Carmona y que actualmente está presidida por este joven vaco de Mariano Benyure de 1900 aquí tenemos dos estancias que son de Catalina de Rivera por un lado la capilla y por otro lado el gabinete de Pilato si nos fijamos en los nombres en algún momento de la historia pues la casa ha ido cogiendo una serie de nombres relacionados con Pilato tenemos el salón del pretorio la capilla de la flagelación el gabinete de Pilato etcétera bien aquí tenemos la capilla ya decimos que es de Catalina de Rivera la entrada a la capilla la vemos aquí vemos perfectamente este arco carpanelo con opial que es característico de época isabelina de la época que le tocó vivir a Catalina de Rivera con esta yesería alrededor mudéjar con motivos mudéjares e isabelinos y el interior de la capilla que la vemos así rectangular con estas falsas bóvedas de crucería digo falsas porque esto está hecho con yeso estos nervios no son nervios reales estructurales que apoyan sobre estos ángeles pasionarios a modo de mensuras que vemos en las esquinas se le quiere dar un aspecto gótico porque el gótico es el estilo cristiano y bueno y de alguna forma lo más sagrado de la casa que es la capilla debe ser gótica la azulejería muy interesante también es de cuerda seca todavía no ha llegado la azulejería de arista que la pondrá su hijo Padrique en el patio o en la estancia que hemos visto anteriormente en el salón del pretorio esta es de cuerda seca muy interesante porque hay muy poca zócalo de azulejería de cuerda seca en Sevilla y se ve claramente pues bueno aquí vemos estas estrellas de lazo que vemos son tan características como motivos mudéjares que es lo correspondiente aquí tenemos esta columna de mármol que hace un poco referencia a eso de la capilla de la flagelación Jesús fue flagelado atado a una columna delante de Pilato bueno y se dice que tiene dentro reliquias de la columna verdadera que se traería de Jerusalén preside la capilla esta estatua pequeñita del buen pastor es una estatua paleocristiana del siglo IV después de Cristo ya sabemos que proviene de una iconografía griega que es del siglo VI antes de Cristo el famoso moscóforo que es este pastor que lleva a la oveja descarriada en brazos para volverla a traerlo al rebaño y que en el mundo cristiano es una iconografía que se adapta como Jesús que trae la oveja descarriada a la iglesia y aquí a la derecha arriba tenemos el gabinete de Pilato que se encuentra debajo del torreón y nuevamente volvemos a ver este zócalo alto ya son azules de arista que esto los pone Fadrique con los escudos de los Enrique y los Rivera en los centros y la yesería en el friso de yesería arriba pero el techo si es de Catalina de Rivera está artesonado donde vemos mezclando mocarabes estos mocarabes que caen hacia abajo con estrellas y que representaría el cielo tiene esa componente celestial y por supuesto los escudos familiares aquí lo vemos o aquí vemos otro lo que es el arrocabe que es esta parte del techo que forma que lo une a la pared este es el jardín grande de la casa esta zona que es la zona oeste que ya comentamos anteriormente entre el patio principal que está aquí a la izquierda y el final de la casa ya conectando con el convento de San Leandro fue comprado por Fadrique principiaron huertas su madre Catalina había hecho esta logia abierta al patio una logia es una arcada que está abierta al exterior y Perafán de Rivera sobrino de Fadrique virrey de Nápoles pues bueno pues tiene su colección que ha adquirido a través de compras que ha realizado en Nápoles de obras romanas y renacentistas y decide traerse de Nápoles a Benvenuto Tortello un arquitecto italiano para que le haga un sitio donde exponer toda su colección y eligen esta zona que ya digo era una zona de huertas y Benvenuto Tortello en 1571 hace lo que hoy día se llama el jardín grande ¿qué es lo que hace? pues coloca dos logias de dos plantas una al sur que es esta que vemos aquí otra al norte y cierra por el lado occidental con una logia de una sola planta y en estas logias estas arcadas abiertas al exterior va colocando hay también hornacinas por los laterales va colocando toda una serie de figuras de la colección ya digo de Perafán de Rivera normalmente lo que es el concepto de jardín italiano de la época del siglo XVI las logias estaban abiertas al exterior pero en este caso están abiertas al interior lo que es un jardín privado de la casa dentro de esa intimidad tan característica de las casas sevillanas bien pues aquí vemos por ejemplo lo que es la logia oeste perdón esta es la logia oeste aquí tenemos a Ceres la diosa Ceres del siglo II del peinado que llevaba Sabina la esposa de Antonino por eso lo sabemos un togado que es un señor con toga un patricio romano aquí tenemos una estatua de Júpiter que recuerda mucho o de un emperador divinizado del siglo I nos recuerda a la estatua de Itálica aquí arriba tenemos un busto de Antinó del siglo II el amante de Adriano aquí tenemos una gruta en que nos encontramos aquí con una Venus o una ninfa del siglo XVI dormida una gruta de rocalla manierista muy característica que se encuentra aquí al oeste y aquí tenemos por otro lado la logia norte donde vemos un Apolo una Venus la Venus de la Paloma o un Baco por ejemplo colocados en esta jornacina dentro de este característico ya digo jardín italiano recentista que mezcla arquitectura con vegetación y con escultura lo que pasa que después en el siglo XIX se plantaron estos árboles que dificultan un poco la visión original del jardín aquí tenemos la escalera de la casa que bueno la escalera principal siempre es uno de los ámbitos de representación junto con la portada y el patio principal en principio hubo una primera escalera realizada por Catalina de Rivera de la que quedan apenas un par de escalones en la actual y realmente la escalera que vemos hoy día es de Fadrique Enrique de Rivera el hijo de Catalina de 1538 hecha por Diego Rodríguez vemos aquí pues todas las características que hemos comentado antes estos impresionantes zócalos de azulejos de arista iguales que los del patio la yesería que vemos hacia arriba no lo hemos comentado en el patio pero la yesería estuvo policromada en toda la casa con distintos colores lo que pasa que se han perdido la balaustrada que también estuvo dorada y que también ha perdido el dorado que era renacentista que se ve claramente ya renacentista con estos barrotes en forma de balaustre que llegan ahora con el nacimiento a la forja sevillana y el techo realizado por Cristóbal Sánchez que imita al del salón de embajadores de la casa con esta cúpula de un magnífico artesonado de madera esta cúpula sobre estas trompas que vemos en las esquinas que son trompas de mocarabe y por supuesto con los escudos familiares pasamos a la planta alta aquí vemos el plano con el patio la crujía norte está el comedor en la oeste está el salón de pacheco y en la este está el salón de fresco o salón de pedrieras que de las dos formas se les llama la galería de la planta alta no lleva zócalos de azulejos lleva pinturas morales que están bastante perdidas aquí vemos la foto del comedor que sería la estancia esta la estancia que está al norte en donde lo que destaca es fundamentalmente el artesonado mudéjar de finales del siglo XV y la yesería que vemos que se concentran en lo que son los vanos de la planta la planta alta también por el interior tampoco tenía zócalos de azulejos sino tapices colgando o pinturas murales que también se han encontrado al interior y que también bastante deterioradas terminamos con el salón de pacheco en lo que es la crujía oeste realizado en 1603 por promoción del duque del tercer duque de Alcalá Fernando Enrique de Rivera posiblemente aquí para realizar las tertulias humanistas que organizaba a la que invitaba a personas conocedoras del mundo clásico y que está presidido por el techo que es el techo de Francisco Pacheco el famoso suegro de Velázquez y es un techo en el que se van combinando toda una serie de óleos enmarcados es un techo de óleos enmarcados que es muy característico de la época de hecho en Sevilla hay otros dos ejemplos muy característicos el que realiza Alonso Vázquez en la misma época para la casa del poeta Arguijo que se encontraba al lado de la encarnación esa casa se perdió pero el techo se encuentra en el palacio de Monsalve y el que se realiza en el palacio arzobispal por el italiano Lucenti para el salón principal y que también se conserva bien pues en el techo realizado por Pacheco lo que hay es un mensaje de vicios que hay que evitar y por otro lado de exaltación del duque entonces pues lo que vemos aquí en los laterales pues son una serie de vicios hay alegoría de la envidia de la soberbia o esta famosa caída de Faetón hijo de Apolo que le coge el carro de caballos voladores a su padre y vuela orgulloso y los caballos se desbocan y cae una prevención ante el oficio el vicio de la soberbia que hay que evitar y en el centro en este cuadro central vemos aquí la asamblea de los dioses con Hércules llegando y esto esta llegada al olimpo de Hércules es muy del gusto renacentista muy del gusto de la nobleza no solo castellana sino europea hay que tener en cuenta había muchas casas reales que se hacían descendientes de Hércules Hércules es un personaje que gusta mucho porque es un personaje que es un semi-hombre que en base a sus virtudes le ha realizado sus famosos trabajos consigue ser aceptado en el olimpo de los dioses que si lo transponemos al mundo cristiano renacentista las virtudes de todas estas familias le van a permitir llegar al cielo dentro de esta reinterpretación de la mitología clásica que se hace ahora ya bajo la luz del cristianismo aquí vemos a Hércules llegando al olimpo y aquí la asamblea de los dioses aquí vemos a Júpiter con su esposa Juno que además están representados con las caras del duque de Alcalá y de su esposa y después vemos aquí por ejemplo a Mercurio a Diana a Saturno a Marte a Júpiter a Cupido con Venus a Vulcano a Baco y a Apolo que estemos aquí en lo que es la asamblea de los dioses pasamos ahora al palacio de Dueñas que tiene una importante relación con la casa de Pilatos porque durante bastante tiempo fueron de la misma familia en principio estamos hablando de unas casas principales que eran de la familia de los Pinedas en la segunda mitad del siglo XV pero que es comprado por Catalina de Rivera en 1496 y ya en ese momento está desarrollando su proyecto de casas principales en Pilatos la casa de Pilatos pero ella tiene dos hijos Fadrique que va a heredar la casa Pilatos por ser el primogénito y un segundo hijo menor Fernando al que le quiere dejar también unas casas importantes y un mayorazgo con el que dotarlo de esta forma pues ella realiza una serie de obras y vemos muchas semejanzas con Pilatos aquí tenemos otra vez la crujía norte y la crujía oeste que se unen por este torreón vemos el solarium también al sur ella construye también una capilla gótica igual que en el caso de Pilatos se conservan una veintena de techos de época de Catalina de Rivera aquí de artesonados en fin que tenemos ahí la huella de Catalina de Rivera en las situaciones de la casa posteriormente Fernando Enrique de Rivera el segundo duque de Alcalá descendiente del hijo de Fernando de Catalina pues realiza también reformas en la casa suyo en la escalera sería la zona esta aunque después veremos que fue modificada posteriormente y pues también parece ser que abriría la zona aquí de la peadero este la peadero está aquí con el picadero que está aquí delante esta es la entrada de la casa y después pasamos ya al momento en que la casa pasa de la rama menor de los Enrique de Rivera al ducado de Alba y eso ocurre en 1612 cuando la heredera de los Enrique de Rivera se casa con el duque de Alba y entonces pues a partir de ese momento la casa pasa al ducado de Alba y actualmente sigue perteneciendo como sabemos al ducado de Alba lo que ocurre es que como todas otras casas palacio sevillana los Alba se trasladan a Madrid esta casa pasa a ser secundaria a partir de la segunda mitad del 17 18 en el 19 la casa ya es casa de vecinos de hecho Antonio Machado nació en unas habitaciones que había por aquí por la zona esta en 1875 vivió aquí unos 8 años hasta que la familia se traslada a Madrid y es a finales del siglo 19 igual que había pasado con la duquesa de Edenia en Pilato cuando la condesa de Ciruela en ese momento la esposa del duque de Alba que en ese momento del 16 duque de Alba pues empieza a venir aquí a Sevilla en la primavera y empieza a hacer algunas reformas ella es la que levanta todo el suelo de ladrillo del patrio principal igual que había hecho la duquesa de Edenia en Pilato pero al contrario que la de Edenia ella no le pone un suelo de mármol sino que lo llena de palmeras en fin en una serie de arriates como veremos ahora coloca a su lejos en la fuente en fin y realiza toda esta reforma después posteriormente en el 20 Jacobo F. Jane Stuart que fue el 17 duque de Alba el padre de Cayetana de Alba pues se trajo un montón de piezas arqueológicas de distintos terrenos que tenían los Alba y que bueno pues forma un poco esa filosofía de ese jardín con estatuas arqueológicas que ya hemos visto anteriormente en Pilatos y bueno y por supuesto Cayetana de Alba que vivió aquí los últimos años de su vida hasta su fallecimiento en 2014 pero que además aquí estuvo siempre muy unida a esta casa ¿no? aquí celebrará sus primer y tercer matrimonios bueno realmente el primer matrimonio se casa en la Catedral de Sevilla pero el banquete lo celebra aquí y el tercero pues también lo celebra ya aquí directamente en la capilla y fallecerá aquí en el 2014 aquí vemos la estructura del palacio de Dueñas que toma su nombre de que justo de enfrente de la portada se encontraba el convento de Dueñas que hoy día está completamente desaparecido del que no queda nada y bueno está un poco al revés porque este sería el lado sur y aquí abajo estaría el norte vemos la entrada la entrada a un amplio picadero donde entrarían los carros se bajarían aquí el apeadero por aquí se accedería al apeadero y el apeadero tenía una entrada acodada como era muy característico ya digo en todos los palacios renacentistas de la época no directa al patio sino acodada para mantener la intimidad del patio aunque realmente aquí el patio ya queda muy lejos de la entrada el patio principal que articula el palacio con las distintas crujías la crujía norte la crujía oriental y la occidental y la crujía sur con el solario aquí encima como hemos visto anteriormente la escalera y después una serie de patios secundarios como hemos visto o jardines como hemos visto en el caso de Pilato y aquí tenemos el patio de los limones de Santa Justa o el patio del aceite y los jardines exteriores y aquí vemos distintas instancias en la planta baja aquí tenemos el patio principal articulador de toda la casa un principio realizado por Catalina Rivera que realiza la crujía norte la crujía oeste el torreón que destaca y que une las dos crujías volumen que destaca después Juan Fernando hará la escalera al otro lado y serán los dos volúmenes que destaquen de la casa la tracería gótica igual que en caso de Pilato en esta bala lustrada de la planta alta y los arcos de medio punto peraltados muy altos abajo y rebajados arriba angrelados con estas ondulaciones interiores exactamente igual que en Pilatos su hijo Fernando en el mismo momento en que Fadrique está haciendo la renovación reacentista del patio principal de Pilatos realiza en el mismo estilo la renovación reacentista de su casa del palacio de Dueña al igual que hace Fadrique sustituye los soportes que eran pilares de ladrillo por columnas que se trae de Génova en columna genovesa con estos capiteles de moñas tan característicos y la yesería que realiza es eso sí es una yesería ya de tipo renacentista aunque vemos todavía estos alfices que la enmarcan vemos también además que los arcos pues cuando se encuentran delante de una puerta son más anchos que el resto que es algo muy del estilo mudéjar pero si nos fijamos en la yesería que se concentran en los vanos en lo que son los arcos de entrada de las escaleras perdón de las puertas o de las ventanas pues vemos que ya los motivos han pasado pocos años desde Pilatos los motivos ya son renacentistas aquí vemos unos putis en los laterales que están enfrentados cada uno mira a un lado diferente encerrados en círculos vemos esta decoración de candelera y también típicamente renacentista a modo de candelabro simétrico o sea que ya realmente el resto de casas palacios que se van a construir en Sevilla van a incorporar el lenguaje renacentista en la yesería aquí vemos en los dados de las columnas encima de las columnas pues como los albas después posteriormente colocarán los escudos de todos los linajes que de alguna forma hacen descender a la familia aquí vemos el de los humanos o el propio de los albas bien pues ya digo que coloca las columnas Fernando Enrique de Rivera y al igual que su hermano Fadrique también coloca un zócalo de azulejo de arista parece ser que también de los pulidos ¿qué ocurre? pues que ese zócalo de azulejo se quita a finales del XIX y entonces pues realmente lo que hace la condesa de ciruela parte de los azulejos los coloca revistiendo la fuente de mármol que se había traído Fernando de Génova al igual que su hermano también se había traído una fuente de mármol para Pilato y entonces lo único que nos queda ese zócalo de azulejos que había en planta baja pues son estos azulejos de arista que revisten el mar de la fuente de mármol que se trajo Fernando la planta alta al igual que en Pilato pues no había zócalo de azulejos sino que había pintura de hecho aquí se ven algunos restos de pintura morales y la intervención última por decirlo así en el patio que fue de la Condesa Ciruela a finales del siglo XIX cuando levanta el suelo del ladrillo y hace estos jardines estos parterres cuatro parterres donde coloca estas palmeras y es la causa de que muchas veces a este patio se le llame también patio de las palmeras y mantiene solamente estas calles estas cuatro calles para llegar a la fuente principal con estos medallones cerámicos que son de los Pinedas son del siglo XV son muy antiguos y que gracias a Dios se han conservado los techos de las estancias en muchos techos de las galerías son artesanados de época de Catalina de Rivera cuando ya hace el patio en origen aquí tenemos la escalera principal del palacio a la izquierda en principio esta no es la escalera original en la escalera original era como suele ser habitual en estas casas palacio hora cuadrada se la construyó Martín Infante en 1571 con una cúpula en algún momento en la segunda mitad del 19 esa escalera se derriba por la condesa de Ciruela y realiza una nueva rectangular para adaptarla a este techo este techo posiblemente es el techo que estaba en el lado este del patio que también se derribó y para aprovecharlo es un techo mudéjar de gran calidad pues se hace una escalera rectangular para ya digo adaptarla al techo de la segunda mitad del 19 también pone todo el zócalo este da su lejería aquí a la derecha tenemos el salón de la gitana que está en la crujía norte del patio llamado así por esta estatua de una gitana de Pinrelito que es de Mariano Benyure de 1909 recordemos que Benyure también tenía una estatua en Pilatos el alfarge es original el techo es de Catalina de Rivera un artesonado con sus vigas y vemos también el friso renacentista alto y que además enmarca también la puerta lo más interesante de este salón de la gitana es este tapiz que vemos aquí a la derecha Mercurio nombrado de Jersey desde el siglo XVI es de una colección de ocho tapices magníficos que comprará el duque de Lerma y uno de ellos al final se lo ha quedado la familia de Alba son 80 kilos de hilo de seda de oro y de plata ya digo en un tapiz de una magnífica calidad en la esquina noroeste tenemos esta estancia este salón cuadrado lo vemos también amueblado no hay que olvidar que Cayetana de Alba ha estado viviendo aquí hasta hace pocos años y eso pues lógicamente lo ha respetado su hijo en lo que es el mobiliario de la casa y este salón cuadrado que volvemos a ver pues la yesería renacentista en el friso en los enmarques de los vanos lo más interesante que tiene es este techo renacentista de octógonos casetones con octógonos pues que es de Fernando Enrique de Rivera de 1516 donde podemos ver los escudos de los Rivera por él y de los Porto Carrero por su señora Inés Porto Carrero por la que se casó terminamos para no hacer muy largo este vídeo en el caso de dueñas con la antecapilla que es esta sala rectangular que da acceso a la capilla bueno antecapilla vemos como el diario inglés pues bueno una serie de obras aquí vemos un descendimiento de Carazzi de 1620 aquí vemos una copia de la Santa Justa y Rufina del convento de Capuchino que actualmente se encuentra en el Bellas Artes y en el centro de la sala pues vemos cómo abre la capilla como la capilla está realizada por Catalina de Rivera que es la misma que hace la capilla de Pilato pues se le parece mucho vemos también aquí esta entrada con este arco carpanel o conopiar típico del estilo isabelino del estilo de Isabel la Católica con esta decoración que mezcla esa tracería gótica con por ejemplo esta renacentista que vemos aquí en el intradó o con los escudos del hijo de Catalina Fernando Riquet de Rivera y de su mujer Inés Porto Carrera ya una vez dentro de la capilla pues vemos esta clara diseño gótico con estos nervios que descansan igual que en Pilato sobre unos ángeles pasionarios que hacen de Ménsula con esta ventana gótica ya hemos comentado que el gótico se reserva para lo más sagrado de la casa ya que se considera un estilo cristiano puro el mudéjar proviene de los musulmanes no lo olvidemos y la capilla parece ser que los muros tuvo una yesería mudéjar que se perdió y después este zócalo de azulejos que lo puso el hijo de Catalina Fernando que son azulejos de reflejo metálico preside en este caso la capilla un cuadro de un italiano Neri Divisi del siglo XV que representaría o bien a Catalina o bien a la Virgen rodeada de santos pasamos ahora a la casa de los Pinelos actualmente perteneciente al ayuntamiento y donde se encuentran las academias de buenas letras abajo en la planta baja y de bellas artes de Santa Isabel de Hungría en la planta alta esta casa se encuentra en la calle la calle Abades justo en la esquina con la calle Segovia que abriría aquí a la izquierda y esta casa pues bueno pues vemos aquí la portada o la fachada con la puerta arriba vemos el torreón donde vemos esta mezcla tan característica de las casas palacio sevillanas por otro por un lado tenemos esta balustrada gótica por otro lado esta arcada de columna claramente renacentista pero eso sí con estos alfices estos enmarques que son muy característicos del mudéjar la fachada está alterada porque este balcón con tejaró es del siglo XVIII aquí había antes una ventana la portada se perdió pero sí que vemos aquí todavía ese azulejo que nos pinta la giralda entre jarras de azucenas y con la letra F que nos indica que la casa perteneció durante muchos siglos a la F a la fábrica del cabildo o lo que lo mismo perteneció a la catedral de Sevilla nada más entrar procedemos a la peadero que está aquí que lo vemos aquí a la derecha esta foto está hecha desde la entrada y vemos en la peadero pues este suelo de guijarros tan característico para soportar el peso de los desgastes que supone la entrada aquí de carruajes y a los lados de esta galería donde vemos mezcla de por un lado pitares ochavados de ladrillo como estos dos que vemos al fondo y columnas de mármol con capiteles de moñas como vemos aquí las galerías que rodean al patio tienen techos de azulejo a la portabla que además son originales de los pinelos porque presentan los escudos de los pinelos y una vez que se entraba aquí al apeadero aquí a la derecha a mitad de apeadero pues había un arco de acceso al patio principal entrada acodada el giro de 90 grados típico de las casas palacios sevillanas y aunque actualmente ese arco está cegado y se entra por otra entrada también en arco acodada pero que se encuentra al fondo del apeadero bien sobre este plano vamos a ver un poco brevemente la historia de la casa que se inicia con un comerciante genovés Francesco Pinelli que llega a Sevilla en 1473 que se enriquece con el comercio además es banquero financia parte de la guerra de Granada es amigo de Cristóbal Colón al que le financia sus dos primeros viajes llega a tener cargos importantes en la ciudad él es jurado es fiel ejecutor será el primer factor de la casa de la contratación y en 1496 compra una serie de casas entre Argote de Molina la calle Segovia llegando hasta Bade en toda esta zona la compra él para construir sus casas principales Francesco Pinelli solo tiene dos hijos legítimos tiene otros ilegítimos pero solo tiene dos hijos legítimos que son Pedro y Jerónimo Pinello que ya castellanizan el apellido y ambos serán canónigos de la catedral de Sevilla Pedro Pinello hereda la casa la parte más importante toda esta zona pero rápidamente la vende y actualmente es un hotel que además del que queda el hotel Pinello del que queda muy poco o nada de la casa que heredó Pedro Pinello de hecho la portada es de 1630 ya del siglo XVII Jerónimo Pinello que hereda la parte esta la parte sureste la amplía hacia el norte y construye lo que conocemos hoy día como la casa Pinello que es de estilo mudéjar y bueno pues donde vemos destacar claramente dos volúmenes el torreón que hace esquina que hemos visto antes el de la caja de la escalera que es cuadrado la entrada por el apeadero que sería este el acceso al patio principal donde están las crujillas habitacionales al fondo un jardín importante y un patio de servicio cuando fallece Jerónimo Pinello en 1520 la casa pasa a su hermano Pedro que está lleno de deudas al final se la queda la catedral y la catedral la alquila para residencia de canónicos toda la calle abades era una zona donde había muchas casas para canónicos y el primer canónico que él habita Lorenzo Suárez Figueroa entre 1523 y 1556 hace la transformación renacentista de la casa le da ese aire renacentista que es el que vemos hoy día después la casa pasa por distintos avatares en 1856 se desamortiza pasa por muy diversos usos taller hostal colegio etc en 1966 la compra el ayuntamiento y la restaura Rafael Manzano y como ya decimos el ayuntamiento se la cede a las dos academias que hoy día la habita aquí tenemos el plano de la casa lo que es la planta baja la entrada por la calle Abade que nos da acceso a la peadero aquí en la crista bodega en la zona sur después tendríamos el acceso en recodo en giro de 90 grados hacia el patio que hoy día por la parte final a la altura de la escalera patio principal con arcadas entre de sus lados la planta baja todavía conserva algunos alfarjes de la época de los pinelos de cuando Jerónimo Pinelo construye la casa concretamente en la biblioteca que es la que está aquí en la crujía este igual que en la sala de registro e igual que en las galerías del patio que también conservan los alfarjes o techos originales no así en el salón de actos que fue reconstruido por manzano que solo conservaba las vigas maestras y a partir de las vigas maestras lo reconstruyó el patio como ya hemos dicho galerías entre de sus lados y el jardín hacia el norte y en planta alta pues bueno pues hay otro salón de actos el correspondiente a la actual academia de Santa Sibel de Hungría que está encima del de buenas letras que es el de Carlos III pero ya en planta alta los alfarjes los techos en su día se perdieron por humedad por otras circunstancias y son todos hoy día techos reconstruidos aquí en la planta alta lo que es encima de lo que es la entrada y debajo de lo que es el torreón pues encuentra la capilla y la antecapilla y por aquí por una estancia sur pues encuentra lo que se cree que fue el dormitorio de Jerónimo Pinelo aquí vemos el patio de la casa el patio principal el suelo de la hambrilla con azulejo cerámico original igual que los alfarjes de la galería los techos de la galería pero en el que ya vemos esta estética renacentista que hemos visto anteriormente que se la debemos no a Jerónimo Pinelo sino a Lorenzo Suárez de Figueroa el canónico que posteriormente habitó la casa con las columnas de mármol genovés con sus capiteles de moñas con su arco de medio punto apuntado angrelados con su yesería ahora comentaremos hay que decir que la planta alta la arquería de la planta alta es una reconstrucción de manzano porque se había perdido y él aprovecha pues las columnas se las trae de una casa de Guzmán el Bueno esta baranda metálica la pilla de una casa de el balaustre de la casa de los Levíes y hace la reconstrucción de la planta alta no de la planta baja que si se mantiene originalmente parece ser que la galería del patio tenía un socolodo de azulejo posiblemente de los pulidos que se perdió y bueno pues vemos también como característico en el patio estas ventanas de tipo aljimese o sea dos ventanas gemelas separadas por un parte luz con esta enmarque de yesería que son también originales de la casa de la primera casa mudéjar de Jerónimo Pinelo también vemos estos enmarques que lo vemos aquí en el acceso a esta sala a modo de arcos de triunfo enmarques de yesería ya con decoración renacentista estas pilastras a candeleris que son renacentistas aquí vemos en el friso de arriba de la yesería este caballero y esta dama que se han querido interpretar como Paris y Helena igual que hablábamos anteriormente o en el tema anterior de Marte y de Venus pues Paris y Helena es un tema también muy repetido en el renacimiento al fin y al cabo Paris en su juicio en el juicio de Paris pues rechaza el poder que le ofrece Hera le rechaza la invencibilidad en batalla que le ofrece Atenea y se queda con el amor que le ofrece Afrodita y eso es un concepto muy del gusto renacentista aquí en la ejecuta también vemos un caballero un hombre y una mujer que han sido identificados muy característicos del patio son estos bustos en tondos que aparecen en las enjutas de los arcos y desde que se plantaron los naranjos en la segunda mitad del 20 pues bueno pues resulta un poco complicado verlos pero bueno si nos acercamos podemos verlos y repiten ese concepto de templo de la fama que ya veíamos por ejemplo en el patio principal de la casa de Pilato toda una serie de personajes ilustres de la antigüedad que a través de sus proezas han trascendido después de muertos y eso es el concepto del templo de la fama de que estos personajes ilustres pues que se relacionan o enganchan con los propietarios actuales de la casa que pretenden también trascender en sus virtudes después de muertos aquí vemos una identificación que se ha realizado que no sabemos si es la más correcta Pulio Horacio Codes que fue un héroe romano de la época de la república aquí tenemos Alejandro Magno Fernando el Católico Bernardo del Carpio que también fue un héroe de la reconquista Pulio César Escipión o Aníbal pero no solo están ellos aparecen por otro lado Colón Boadil el gran capitán el SIC Isabel la Católica o Pompeyo vemos las pilastras claramente con la decoración del asentista estos personajes además tienen un simbolismo el patio cuadrado representa lo terrenal mientras que estas personas están en círculos estos tondos son círculos y no olvidemos que para el mundo renacentista el círculo es la figura perfecta y representa lo celestial y de alguna forma estas proezas hacen que estos personajes trasciendan y eso es un poco lo que se plantea en este concepto de templo de la fama que podemos ver también en este patio de la casa de los Pinelos aquí vemos otras dos instancias importantes de la casa a la izquierda la escalera que tuvo una cúpula de madera como muchas casas palacios de la época pero que se perdió y que actualmente tiene una armadura que colocó manzano un techo que compró en un anticuario aquí vemos una copia de Santa Isabel de Hungría curando a los leprosos el famoso cuadro de Murillo que se encuentra el original en el Hospital de la Caridad y que bueno danó de alguna forma como referente a la Academia de Santa Isabel de Hungría que se encuentra actualmente aquí en la escalera también reconstruida por manzano con estas tabicas estos azulejos verticales que se encuentran en los peldaños que son del siglo XVIII son azulejos de casa y que se trajo de una casa de la calle Guzmán el Bueno y a la derecha tenemos también la antecapilla y al fondo pasado el arco la capilla esto también está muy rehabilitado por manzano el arco rebajado que da acceso a la capilla con la yesería el zócalo este de azulejos también ha sido reconstruido por manzano a través de los restos que quedaban son azulejos de brillo metálico la armadura de Mudéjar es original y lo más interesante está la escena que vemos aquí al fondo de madera que en sus puertas tiene cuatro medallones con figuras renacentistas situamos ahora en el plano de la ciudad un palacio que hoy día está completamente desaparecido que es el palacio o la casa palacio de Hernando Colón aquí vemos una fotografía aérea esta es la calle Alfonso XII la antigua calle de las armas que va hacia el duque aquí a la izquierda vemos la calle Gólez y justo en este sitio estaba la puerta real la antigua puerta de Gólez puerta real desde que entrara Felipe II andó por ella en 1570 luego por lo tanto la muralla venía por este lado oeste aquí estaba la puerta y seguía por aquí por la zona de Gólez hacia el oeste hacia la puerta de San Juan bueno pues si nos fijamos bien cuando salimos por aquí vamos subiendo conforme va llegando a Plaza de Armas lo cual es un poco raro porque vamos dirigiéndonos hacia el río deberíamos de ir bajando lo cierto es que esta zona fue una zona que ya en la segunda mitad del siglo XIII y principio del siglo XIV con la riada del río se fueron acumulando aquí sedimentos el río al subir de nivel chocaba con la muralla y al volver a su cauce pues dejaba aquí toda una serie de sedimentos que fueron elevando la cota de toda esta zona en esta zona se va a crear un muladar en la normativa municipal impedía tirar basuras y escombros dentro de la ciudad y entonces lo que se hacía la gente es que en cuanto salía por la puerta inmediatamente soltaba ya los escombros la basura lo que fuera entonces se iba formando una montaña de basura en este caso esta montaña de basura este muladar que había a la fuera de la puerta real fue cogiendo una altura considerable ten en cuenta que hubo que incluso recrecer la muralla o sea subirla un poco por esta zona porque como había que pagar una serie de impuestos por meter mercancías en la ciudad había gente que por contrabando subía por aquí por la zona de aquí donde estaba el muladar y saltaba por encima de la muralla y de esa forma evitaba pagar hay que tener en cuenta que la muralla tenía unos 14 metros de altura que no era una altura fácil pero ya digo que aquí se montó un muladar bastante grande y entonces cuando aparece Nando Colón el hijo bastardo después reconocido de Cristóbal Colón que en 1526 le compra al ayuntamiento esta zona lo cual al ayuntamiento le viene estupendo porque resuelve un problema para construir su casa palacio lo que hace es que aplana todo lo que es el muladar y sobre él construye primero un dos metros de grosor de un mortero de cal y arena y sobre esa plataforma de mortero es sobre la que construye su casa palacio que veremos ahora esta casa palacio pues bueno pues tenía unas vistas magníficas porque como estaba prácticamente por encima de la muralla tenía vistas no solo al interior de la ciudad sino también hacia la zona oeste hacia el río la idea además era una idea totalmente humanista transformar una zona muy degradada lo que era un basurero en una casa palacio renacentista esa idea tan humanista de que el hombre tiene la capacidad de modificar la naturaleza para mejorarla lo que ocurre es que Hernando Colón fallece en 1539 la casa pasa a su sobrino Luis Colón hijo de Diego Colón y bueno pues esto va pasando por Iberso Juso esto pasa a ser distintas cosas incluso llega a haber aquí una hoyería cerámica y en 1613 se produce una riada importante y el agua ataca lo que es es la base sobre la que se apoyaba la casa palacio se producen movimientos de tierra se desmorona parte de esa montaña de basura y la casa palacio entra queda en ruina absoluta en este momento es comprada por los mercedarios que tenían muy cerca el convento de la merced y compran todo al solar para colegio de San Laureano que era una especie de colegio convento solamente para estudios de monjes mercedarios y así se va a mantener por eso se llama hoy día San Laureano toda esta zona se va a mantener entre 1603 y 1836 cuando la desamortización le quite a los mercedarios toda esta zona a partir de ahí nuevos usos fue a más en militar en el siglo XIX y después ya digo que pasa por toda una serie de usos incluso en el siglo XX y la casa y bueno pues después posteriormente se termina vendiendo por los últimos propietarios se construyen aquí unos apartamentos y del convento de San Laureano pues realmente lo que queda es esta iglesia que es del siglo XVIII de 1716 que actualmente pertenece al ayuntamiento esto sería la estructura así que se ha conservado la estructura del claustro del antiguo colegio San Laureano que también y en cierta parte y se ha excavado y se han encontrado restos del palacio de Colón sobre todo por aquí por la zona más al norte aquí vemos una recreación de cómo era el palacio de Hernando Colón rectangular de dos plantas con esta fachada articulada por estas pilastras de piedra que en bicromía alternan con estos muros de ladrillo las ventanas en fin la portada de mármol otra serie de elementos marmorios que se sabe que tenía en lo que podemos mostrar del desaparecido palacio que además abergaba una impresionante biblioteca que llegó a acumular en Hernando Colón de más de 15.000 volúmenes y que hoy día se encuentra en la catedral porque pasó tras su muerte por terminó acabando en la catedral aunque ha perdido parte de los volúmenes que contenía y aquí vemos el plano del colegio san laureano que hereda del palacio de Hernando Colón la misma estructura rectangular entre 1603 y 1836 con el claustro del colegio la iglesia por detrás que la hemos visto antes en volumen por la fotografía que se conserva y bueno pues una serie de dependencias asesorias y esta es una imagen actual de lo que de lo que es ya el patio del antiguo colegio de san laureano y ha convertido ya digo unas construcciones en viviendas pasamos a la siguiente casa a casa palacio de los salinas que se encuentra en Mateo Gago ya la parte alta de Mateo Gago casi al final aquí vemos al fondo la calle Fabiola aquí a la izquierda abre la calle Guzmán el Bueno y esta casa que estaría más o menos enfrente de lo que es la parroquia de Santa Cruz pues su inicio es cuando Baltasar de Jaén del linaje de los Jaén Roelas se decía hay quien dice que los Jaén provienen de conversos compran aquí este terreno y construyen hacia 1570 en pleno siglo XVI una casa palacio renacentista este linaje los Jaén Roelas van a tener la casa hasta el siglo XIX lo que pasa que ya la segunda mitad del XIX ya la casa no la habitan se arrienda en fin empieza a tener ya cierta decadencia a finales del XIX la va a comprar Eduardo Ibarra y va a hacer algunas reformas y en 1930 la casa pasa a es comprada por la familia de los Salinas que son los actuales propietarios de la casa y los que le dan el nombre actual aquí vemos la fachada de ladrillo de dos plantas la portada de mármol aquí sobre el plano de la casa vemos su distribución entrada por Mateo Cago por aquí al mapeadero el giro típico de 90 grados acodado hacia el patio principal que se encuentra con arcadas que tiene crujías dobles en tres de sus lados aquí tiene un solarium tiene esa típica distribución de invierno verano o sea hay un salón de verano abajo un salón de verano arriba lo mismo con el comedor abajo y arriba la escalera que se encuentra en este ángulo de la casa y el patio trasero el patio del fondo o el jardín del fondo que se llama actualmente patio del mosaico porque Eduardo Ibarra se trajo aquí un mosaico de Itálica del siglo II de tema báquico de tema de Baco y lo puso aquí en el patio y aquí también se encuentra una virgen de los remedios que viene del convento de los remedios aquí vemos el patio de la casa que bueno viene a cumplir un poco todos los esquemas que habíamos visto en casas anteriores tenemos esta galería en la planta baja con estos arcos de medio punto apuntados peraltados perdón las columnas de mármol los capiteles de moña estos dados que le dan más altura los arcos de la planta baja la yesería claramente renacentista aquí vemos esta decoración de pilastra en candeleri vemos aquí también el friso y la planta alta que con estos arcos rebajados también sobre columnas que fue cerrada ya a finales del siglo XIX por los Ibarra aquí tenemos a la izquierda el solarium también tenemos muy típico del patio estos zócalos de azulejos cerámicos azulejos de aristas como los que podemos ver por ejemplo en la casa de Pilato los enmarques de los vanos a modo de alfices estos enmarques de yesería que también son muy característicos el suelo pues los Ibarra lo pusieron de mármol y ahora los salinas lo han recuperado un suelo cerámico más adecuado y de la escalera pues a destacar este magnífico techo esta techumbre de tipo mudéjar que es muy parecida a otras que hemos visto ya esta combinación de mocárabes y estrellas que representan el cielo con esta estructura claramente mudéjar estas estrellas que se forman con estos lazos de diez puntas bueno pues generan estas estrellas tan características del estilo mudéjar dentro de lo que es este magnífico artesonado de la escalera pasamos ahora al palacio de Altamira que se encuentra en Santa María la Blanca y cuya fachada podemos ver aquí la historia de este palacio empieza con el linaje de los Estúñiga los Estúñiga son unos nobles navarros que se trasladan a Castilla que apoyan a los Trastámaras y Diego López de Estúñiga tras el asalto a la judería en 1391 recibe del rey Enrique III él es su justicia mayor y uno de los nobles más cercanos al rey recibe la donación de muchas casas en la judería se habla de incluso de 60 casas él decide situar en Sevilla sus casas principales y compra una serie de casas importantes lo veremos ahora después que se encuentran aquí en el solar donde hoy día se encuentra el palacio de Altamira él es señor de Béjar y a partir de él pues ya empiezan sus descendientes concretamente en el siglo XVI Teresa de Estúñiga la tercera duquesa de Béjar hace la transformación de estas casas principales ya en un edificio renacentista después el edificio lo hereda a su hijo uno de sus hijos ella tiene varios hijos Álvaro de Estúñiga y Soto Mayor ella es muy rica y distribuye sus propiedades entre sus hijos Álvaro será el primer marqués de Villa Manrique y a partir de ahí en el siglo XVII el palacio pasa por cuestiones familiares a los marqueses de Ayamonte y condes de Altamira que por eso por lo que se llama Palacio de Altamira después pues la historia de todos los palacios sevillanos en el XVIII esta familia noble se va a Madrid en el XIX ya el edificio se vende pasa a ser casa de vecino se deteriora mucho durante el XX al final la Junta de Andalucía lo termina expropiando para ese conjunto de edificios que tiene aquí en el barrio que forman la Consejería de Cultura y este en concreto es más importante porque es la presidencia de la Consejería de Cultura hace una excavación arqueológica y lo restaura como lo podemos ver hoy día esto que vemos aquí en la fachada esta fachada ya es manierista más que renacentista vemos una fachada ahí en la que se han simulado todas estas pilastras allí con esta bicromía típica entre el blanco de la piedra y el ladrillo rojo que asoma en forma de líneas verticales se ha especulado mucho sobre la fachada que es de principio del siglo XVII algunos la atribuyen a Bermondorresta otros a Juan de Oviedo a incluso quien se la atribuye a Cristóbal Ruiz este plano del edificio nos permite un poco visualizar cómo fue construido el edificio por Diego López de Estúñiga el primer edificio que fue un edificio mudéjar en el siglo ya a finales del XIV principios del XV lo que hace Diego López de Estúñiga es que compra una serie de casas aquí había al norte una primera casa que era la casa del antiguo judío Samuel Abrabanel que se había después cambiado se había pasado al cristianismo y se había cambiado el nombre por Juan Sánchez después esta casa se extendía por aquí al norte porque el palacio tenía por aquí unas huertas después compraron una segunda casa importante que es la que ocupaba la mayor parte de lo que hoy es el palacio actual con el patio principal que era la casa de los herederos de Yucat Pichón otro judío también muy importante que fue tesorero real también y compra una última casa al sur hacia Santa María la Blanca a Álvarez de Chequilla comprado estas casas pues consigue un solar importante más de 3.000 metros cuadrados estas casas abrían todas al callejón de Dos Hermanas el callejón de Dos Hermanas es un adarbe porque está cerrado por aquí bueno pues esas tenían las puertas aquí aquí y de esa forma conseguían esa intimidad que se buscaba en la edad media de unas entradas y hacer posibles a través de Adarbe para conseguir más intimidad en la casa él cambia completamente la orientación va a poner la entrada por Santa María la Blanca que da una plaza para conseguir esa visibilidad del palacio que se busca que se está buscando ya a partir del 15 la entrada que da lugar al apeadero y del apeadero en giro de 90 grados entrada acotada como siempre al patio principal él sigue un poco el esquema Diego López de Estúñiga sigue el esquema del palacio que ha creado Pedro I para ese mudéjar de la casa y junto aquí con el patio principal con esta alberca tan característico todavía de ese mundo mudéjar también alberca alargada pues coloca aquí una cuba una sala cuadrada con cúpula que bueno viene a asemejarse a la famosa salón de embajadores del palacio de Pedro I con estas estancias laterales que tenemos aquí al lado aquí tenemos una crujía con el salón de verano abajo la crujía al norte y después igual que ocurre en el palacio de Pedro I al mismo tiempo que hay un patio principal de representación hay un segundo patio secundario más pequeño para la zona íntima de la casa igual que en el palacio de Pedro I es el patio de las muñecas aquí tenemos el patio de los azulejos también con arcadas igual que el patio principal con su galería y en este caso también con una cuba pequeña pegada a la fachada a Santa María la Blanca al mismo tiempo también crea aquí un patio de crucero chiquitito mudéjar con una galería aquí unos arcos abiertos aquí o sea una galería interior y esa es la estructura hay que tener en cuenta que ya digo que lo que construye Diego López de Estúñiga es un edificio mudéjar todavía no ha llegado el renacimiento y lo que estamos hablando son no ya muros de tapial y ladrillo que eso va a ser habitual sino también muy escasos vanos recordemos que la fachada actual que está llena de ventanas y eso es del 17 el patio principal estas galerías están en principio sobre pilares ochavados no han llegado todavía las columnas de mármol a Sevilla estos pilares de ladrillo que hemos comentado anteriormente vemos también azulejos enalicatados hay concretamente aquí en la jamba de acceso en el lateral de la puerta de que accede a la cuba las yeserías que se han conservado que son restos de yeserías son también de tipo mudéja los suelos suelen ser de ladrillo normalmente de canto cuando son en zonas exteriores porque aguanta mejor de canto es de perfil o bien a la palma completamente plano en las zonas interiores con holambillas y después bueno pues está este pequeño jardín de cruceros estamos hablando por lo tanto de características claramente mudéjares aquí vemos el patio principal que construye en origen Diego López de Estúñiga en principio reaprovechando el antiguo patio principal de la casa de Yucas Pichón con la alberca central los parterres estos laterales dos parterres laterales que posiblemente en origen estuvieran rehundidos y ya con las columnas de mármol con los capiteles de moñas característicos ya del renacimiento y estos dados que le dan esta altura y peraltan estos arcos de medio punto para que sean más altos vemos en esta diapositiva pues en primer lugar aquí a la izquierda vemos una entrada a estancia donde podemos apreciar todavía restos de esas yeserías mudéjares que tenía el palacio mudéja estos son yeserías de tipo mudéja son de ataurique la ataurique es cuando el mundo musulmán representa la vegetación esa vegetación todo entrelazada que la vemos tanto en las enjutas del arco como en el interior del arco y arriba vemos estas ventanas de celosía en origen eran eso ventanas de celosía también a modo de hechas con yesería o sea que por aquí estarán ventanas que por aquí entraba la luz porque hay que tener en cuenta que estas estancias que daban al patio pues cuando se cerraban con las puertas de madera pues había que mantener una iluminación natural que era la que entraba por estas ventanas superiores del arco ya que normalmente las estancias no tenían vano no tenían ventanas al exterior a la calle para reservar la intimidad y por eso se ponían estas ventanitas encima de la puerta para mantener ya digo esa iluminación natural aquí vemos la jamba o sea el lateral de la puerta de acceso a la cuba principal del patio donde todavía se han conservado estos alicatados estos azulejos de alicatados los azulejos de alicatados ya los comentamos cuando en el tema de la Sevilla bajo medieval son unos azulejos que se hacen cada pieza por separado en horno en distintas planchas donde se van haciendo los motivos con los distintos colores después se recortan y se colocan aquí a modo de mosaico es un trabajo muy costoso el ejemplo más típico y casi principal que tenemos en Sevilla es el del patio de la toncella de la alcaza y bueno pues aquí tenemos también otra muestra de las poquísimas muestras que hay quitando las que se encuentran en el palacio mudéjar del rey de Pedro I y es una magnífica demostración de este tipo de azulejos de alicatados que ya no se realizan en España y dentro de la cuba pues vemos esta exposición de distintos restos de alfarjes de madera que se han encontrado en la restauración de distintas estancias la propia cuba o cúpula principal en la cuba principal tenía una cúpula de madera que se perdió y la que hay actualmente es una reconstrucción pero bueno pero estos restos si son originales de los distintos artesanados mudéjar que tuvo la casa aquí vemos el patio pequeño el patio chico que es el patio de la zona íntima de la casa que comentamos antes se ha recreado un techo original que parece ser que había de azulejos blancos y negros vemos las arcadas sobre estos pilares de ladrillo en pilares ochavados vemos restos de yesería de ataurique como ya hemos comentado anteriormente en principio en el patio este se quiso poner en cada lado el esquema nazarí de un arco grande central y dos arcos pequeños laterales lo que pasa que si lo vemos en este lado vemos que de los dos arcos pequeños laterales uno ha quedado muy pequeño y el otro muy grande esto ya lo hemos comentado anteriormente para el mundo mudéjar la simetría no es importante en el renacimiento esto no sería una cosa normal porque para el renacimiento sí que la simetría es muy importante pero para el mundo mudéjar no lo es entonces se da preferencia a colocar este arco enmarcando esta entrada y por eso pues al llevarlo aquí para enmarcar esta entrada queda este arco pequeño y este otro un poco grande y aquí vemos en el otro lado aquí a la derecha este pequeño patio de crucero con este suelo de andenes de de alicatados también de cerámicos al que da una galería en origen mudéjar del interior de la casa porque estas ventanas que se abrieron posteriormente son ventanas que dan a Santa María la Blanca bien aquí tenemos el palacio de Mañara el siguiente que vamos a ver que se encuentra en el barrio San Bartolomé y que también es dependencia de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía cuando la Junta lo restaura el edificio y hacen la preceptiva excavación arqueológica se descubre que debajo se encuentran los restos de un edificio almohade de la segunda mitad del siglo XII o sea musulmán un edificio bastante grande unos 900 metros cuadrados distribuido en relación a cuatro patios que se ha interpretado por sus excavadores como una posible madraza o escuela coránica que no sería raro porque este edificio estaba muy cerquita de la parroquia de San Bartolomé que anteriormente fue sinagoga y antes que sinagoga fue mezquita o por lo menos se cree que fue mezquita después posteriormente ya en época cristiana en el siglo XIV queda como un edificio mudéjar en parte parece ser que en parte deshabitado parte no y en 1532 compra el edificio Juan Almanza y hace la reforma principal del solar porque realmente lo que vemos hoy día tanto a nivel estructural como a nivel estético se lo debemos en gran parte a la actuación ya digo de Juan Almanza de la primera mitad del siglo XVI por un lado el edificio tenía entrada por la parte de atrás por la calle Garci Pérez él traslada la entrada a la parte esta que estamos viendo ahora que da la plazuela de San Bartolomé para darle más prestancia a la fachada que va a construir él construye esta fachada que además como vemos aquí va girada un poco para que tenga más visibilidad desde la plaza de la mercedaria que se encuentra hacia allá construye su fachada con sus ventanas con sus rejas goticistas que coloca él hay 12 rejas goticistas cada una diferente que son muy interesantes con la portada que se trae de Génova que es esta que vemos aquí esta portada con estas columnas toscanas sobre altos pedestales que tienen triunfo en fin las ménsulas los bucranios esta especie de sátiros con coronas de guirnaldas que representarían la abundancia en fin que ya digo y todo lo que es la estructura interior patio principal jardín en fin lo que ya estamos acostumbrados a ver con sus columnas y eso todo se lo debemos a Juan Almanza ya digo a partir de 1533 que hace toda la reforma importante lo que pasa que en el siglo XVII en 1623 Tomás de Mañara Leca y Colona un comerciante de Córcega que se había trasladado a Sevilla se había enriquecido compra el edificio y aquí va a nacer su hijo Tomás de Mañara perdón Miguel de Mañara que lo vemos aquí en 1927 nace y a partir de ese momento pues el edificio se va a llamar por la importancia que tuvo Miguel de Mañara la historia de Sevilla se va a denominar Palacio Mañara en el siglo XVIII ya pues el edificio bueno a la muerte de Tomás de Mañara lo hereda a su hijo Miguel Miguel muere sin descendencia pasa a familia suya pasa por distintas manos en el siglo XVIII ya vemos que el edificio ya se dedica a vivienda se alquila en el siglo XIX llega a la decadencia pasa por distintos privados llegó así incluso hasta fábrica de corcho en el siglo XX almacén en 1916 lo compra la hermandad de la caridad por la significación que tenía de haber nacido aquí su hermano más ilustre Miguel de Mañara el edificio pues fue colegio entre 1951 y el 77 y después a partir de 1989 ya lo compra la Junta de Andalucía y lo restaura y como comentamos anteriormente es uno de los cuatro edificios que en el barrio forman lo que es la Consejería de Cultura aquí vemos una característica también muy muy típica de casa sevillana y es que al ser los materiales de los muros pobres bueno normalmente son muros de tapial y de ladrillo pues se pinta la fachada con arquitectura simulada incluso aunque pueda ser la fachada está hecha de ladrillo pero se pinta con un ladrillo más de más exactitud más bonito incluso se pintan aquí estas pilastras como si fueran de piedra en fin estas arquitecturas simuladas que se pintan tanto y después llegar al siglo XIX se encalaran las casas y se perderán estas pinturas aquí tenemos el plano de la casa tal cual está tras la reforma de Juan Almanza que como ya hemos dicho cambia la entrada por Garci y Pérez que es un callejón muy característico del Mudéjar para reservar la intimidad por una entrada a través de una portada monumental como la que trae de Génova de Mármol de Carrara hacia lo que calle Levío o Plazula de San Bartolomé en la época para dar visibilidad él hace el apeadero aquí aquí es donde estaba uno de los cuatro patios originales del edificio Almohade otro estaba por aquí en esta galería oeste otro aquí donde está este patio actual y otro aquí entonces tenemos aquí la portada al apeadero el apeadero donde se bajaba de uno de los coches de caballo aquí a la izquierda a la escuadra en el apeadero aquí había que girar a la derecha y entrar por aquí por el suroeste del apeadero para acceder al patio principal la puerta que hay aquí estaba cerrada en su momento lo que pasa que se abrió ya se abrió en el 19 pero en origen pues tenemos la entrada acodada típica de este tipo de estructuras después ¿cómo se articula? pues como todas las casas palacio sevillanas el patio principal el jardín al fondo que sería este otro patio antiguo del almohade las crujías norte y este que da Carcipere y la norte que tenemos aquí doble crujía aquí hubo una crujía encima de este salón con solarium al sur típico pues no sé lo hemos visto en Dueña lo hemos visto en Pilato lo que pasa que en Dueña en Pilato se ha conservado y aquí ya en el siglo XVIII se dobló se quitó el solarium y se puso una planta alta para ganar espacio por aquí estaría el oratorio la capilla con su sacristía porque tenía capilla propia como curiosidad cuando se construye la muralla de la judería que estábamos hablando del edificio almohade abandonado antes de que se construyera el edificio mudéjar pues curiosamente la muralla de la judería se ha encontrado atravesando la casa y además formando un ángulo recto muy curioso ¿qué ocurre? pues que después se derribó la muralla bueno en parte se utilizó para los muros interiores cuando se construye la casa mudéjar por eso pintamos aquí en verde este trazado que se ha encontrado cuando se hizo la restauración ya digo patio principal ahora lo veremos con las características normales y aquí tenemos el salón mudéjar que es lo único que queda la casa mudéjar aquí a este lado se ven todavía cuando se baja visitarlo porque el edificio mudéjar está por debajo del edificio actual porque cuando Juan Almanza compra el edificio derriba el edificio almohada de mudéjar anterior y eleva la casa metro y medio posiblemente con los escombros para no tener que sacarlo los deja tirados y empieza a construir metro y medio más arriba entonces cuando visitamos este salón mudéjar bajamos y aquí vemos unas arcadas de herradura que daban aquí al patio y por otro lado unos zócalos pintados que no es la situación actual de la casa aquí vemos el patio principal bueno repitiendo los mismos esquemas que hemos visto anteriormente las galerías de arcos de medio punto apuntado con estos dados encima de las columnas de columnas genoesas con sus capiteles de moña estas columnas ya digo con estos dados que las elevan y arriba pues arcos rebajados tuvo una malustrada original esta después restaurada por Tomás de Mañara en los dados estos encima de las columnas pues podemos observar los escudos de los Mañara de los de los Almanza también la fuente que se trae Juan Almanza de Génova que ya la estudiamos la estuvimos mirando en el tema anterior el suelo del patio que era de mármol blanco y pizarra negra esto es reconstruido totalmente queda un resto dentro de la fuente en fin esta estética renacentista que ya hemos visto en los palacios anteriores vemos ahora un palacio del que por desgracia queda muy poco es el palacio de los Ponce de León que como vemos pues se encuentra aquí en lo que hoy día en la plaza de Ponce de León antiguamente era la plaza de la Paja lo que hoy día en la calle Escuela Espía antiguamente la calle Luna los Ponce de León se forman en 1251 por el matrimonio entre Pedro Ponce y Aldonza de León él es caballero noble que viene con Fernando III a la conquista de la ciudad y que recibe terrenos aquí para construir sus casas principales parece ser que hubo un edificio mudéjar ya en el siglo XIV de ese edificio mudéjar lo único que queda es este torreón que tenemos aquí que es donde está la escalera la escalera por supuesto no es del XIV la escalera del XIX la actual neobarroca de Talavera que une la crujilla norte con la crujilla oeste en el siglo XVI sabemos que se hace una profunda reforma del palacio y tenemos el palacio renacentista el palacio tendría el contorno que nos muestran las líneas rojas que llegaría por lo tanto hasta Matacas por aquí por Escuela Espía la entrada al palacio era por aquí por la ya digo por la entonces plazuela de la Paja hoy Ponce de León aquí había un amplio picadero apeadero y después tenía una entrada por aquí por el lateral como siempre acodada para acceder al patio principal que estaría en esta zona parece ser que el patio principal ya tenía tres arcadas por lo menos en los lados norte oeste y sur parece que el lado oeste estaba abierto y como en los palacios de la época pues toda esta zona parece ser que era zona de huertas o de jardín de ese palacio renacentista pues tampoco queda mucho lo único que queda es una logia que hay aquí porque había un segundo patio que es este el patio de la sacristía y aquí había una logia que todavía se conserva renacentista una arcada abierta al exterior en este caso abierta al patio es lo que se conserva de este palacio del siglo XVI las crónicas nos hablan de columnas de pinturas de yeserías de artesonados con lo cual sería una estérica muy parecida a los palacios que se han conservado en Sevilla los Ponce de León son señores de Marchena ya del XIV en el XV son duques de Arco y en el XVII se marchan a Madrid como hacen casi toda la alta nobleza y en el XVIII se unen por matrimonio a los duques de Osuna por lo cual van a ser doble duques de Osuna y de Arco lo cierto es que esto hace que el palacio entre en decadencia que parte se derriba hay una última actuación en el siglo XIX por parte de Mariano Tellez de Girón en ese momento duque de Osuna y de Arco que hace una reforma básicamente construye aquí en la entrada una fachada neoclásica que también se ha perdido por cierto aunque es del siglo XIX no es muy antigua pero que sí que podemos ver como era pues porque aquí hay un azulejo que la tiene pintada aquí en la fachada ahí podemos ver como era esa fachada que construyó Mariano Tellez de Girón lo cierto es que él fallece en la ruina el palacio se subasta y en 1887 llegan los escolapios compran el terreno y lo transforman en un colegio los escolapios estarán hasta 1974 con además con la cuestión de que ellos van a comprar en 1952 el antiguo convento de los terceros y lo van a incorporar al colegio el antiguo convento de los terceros que de aquí a la calle Sol pues lo hemos pintado con un contorno en morado de esta forma pues lo agrandan el palacio tiene muchísimas reformas últimas y lo que podemos ver hoy día pues está muy modificado el patio principal actual es de Talavera y Heredia el hijo de Juan Talavera de la Vega que había hecho la escalera en el siglo XIX y ya digo que está lo poco que queda está muy muy modificado en 1974 los escolapios se van a Monte Quinto y bueno pues venden esto lo compra una inmobiliaria empiezan a construir pisos aquí vemos por ejemplo toda esta manzana de pisos empieza a derribarse lo poco que queda al final entra en acción en Macesa que lo compra en 1986 y restaura lo que queda que es poco luego por lo que comentamos por lo tanto del palacio de la cientista pues prácticamente no queda nada pasamos al edificio de los enemigos de los Ponce de León durante el siglo XV si de los Ponce de León quedaba poco de estos no queda nada estamos hablando del palacio de los Humanes de los Medina Sidonia la plaza del Duque los Medina Sidonia son la rama primogénita de los herederos del Alonso Pérez de Humán del famoso Humán el Bueno y con el tiempo llegarán a ser duques de Medina Sidonia y aunque tienen su residencia principal en Sanlúcar de Barrameda pues deciden tener una residencia importante en Sevilla sobre todo ya a partir del siglo XVI con la importancia que adquiere la ciudad ellos antes estaban en San Vicente en 1454 pues se trasladan aquí a la manzana esta en la que se encuentra la plaza del Duque por un lado por el este por el norte la plaza de la Concordia por el oeste se encuentra perdón por el sur la calle Alfonso XII y por el oeste lo que hoy día es la calle Santa Vicenta María bien pues en esa manzana que ocupan casi toda ella salvo la esquina que aquí no vemos en la foto la esquina la esquina suroeste que sería el colegio jesuita de San Gregorio o de los ingleses pues quitando ese trocito pues esa manzana es la que ocupan con sus casas principales los duques de Mediacidonia en Sevilla y es en el siglo XVI cuando hacen su palacio renacentista de ese palacio no queda nada pero sí que tenemos una descripción de un plano del palacio de 1752 que nos permite saber un poco cómo era una de las cosas que hacen los duques de Mediacidonia es que derriban las casas que había delante y construyen la plaza del duque la actual plaza del duque como plaza privada del palacio igual que habían hecho otros nobles sevillanos con sus casas y construyen su palacio el palacio parece ser que tenía entrada por aquí por la plaza del duque a la derecha en acodo de forma entrada acodada pues estaba el patio principal que sería parecido a este esta foto de los años 60 antes de la construcción del corte inglés y a la izquierda había un segundo patio también con arcadas en sus cuatro lados igual que el patio principal aquí había un jardín de crucero aquí había otro patio aquí había un jardín claustrado o lo que es lo mismo con galerías de arcadas de columna y ya esta zona era de huertas y esta por aquí había un juego de pelotas bien pues ese es el palacio con este torreón que ya existía en la esquina que articulaba las crujías norte y orienta esa es la idea que tenemos del palacio renacentista de los Medina Sidonia la plaza funciona como plaza como picadero como zona para actividades que realizaban ellos lo cierto es que como todos los palacios sevillanos después entra en decadencia a partir del siglo XVIII y en el XIX el palacio ya se vende y en 1868 el marqués de Palomares pues construye aquí en un trozo del antiguo palacio de Medina Sidonia construye toda esta zona la zona norte construye el palacio de Palomares aprovechando el patio principal anterior el torreón es suyo la fachada es suya pero bueno la estructura sí que se mantiene en la estructura del XVI por lo menos lo que es el patio principal ya a partir del 1916 es cuando Miguel Sánchez Dahl construye lo que es su famoso palacio que se lo hace Simón Barris un palacio bueno que dura muy poco porque en 1968 el corte inglés va a construirse y apenas duró poco más de medio siglo y pues sería esta segunda zona intermedia aquí hay una tercera zona que fue colegio colegio Alfonso X el Sabio entre los años 40 y 60 del siglo XX antes de irse al porvenir y bueno pues el palacio de Palomares duró poco como palacio en sí porque bueno de 1868 a 79 después fue almacenes del duque de tejidos hasta 1965 que es comprado junto con el antiguo palacio Sánchez dada por el corte inglés y la parte de lo que el colegio Alfonso X para hacer el corte inglés del duque que se termina en 1868 luego por lo tanto del palacio renacentista de los Guzmanes no queda absolutamente nada pasamos al palacio de los marqueses de la Algaba que se encuentra en la zona norte de la ciudad concretamente muy cerca de la calle Feria aquí vemos pegado a la iglesia de Onio Santorum que es este aquí está el ábside de la iglesia en la esquina entre las calles Rayán y Calderón de la Barca este palacio pertenece a una rama menor de los Guzmanes la rama principal los primogénitos eran los Medina Sidonia y esta rama menor son los señores de la Algaba y en 1446 Juan de Guzmán señor de la Algaba decide construir aquí sus casas principales no sólo para posicionarse dentro de la ciudad a tener una casa sino también para que le sirva de almacén porque hay que tener en cuenta que él era propietario de muchas tierras en la zona de la Algaba la zona norte de la ciudad entonces entraban muchos productos agrícolas suyos por la puerta de la Macarena y se vendían aquí en el mercado norte de la ciudad que era el mercado de la feria la gente que vivía en la zona norte de la ciudad pues no se trasladaban a comprar al mercado tradicional en la zona de Alfalfa Salvador sino que compraban aquí entonces él pues usa las casas su casa como almacén y vende ya digo aquí en el mercado de la feria él construye un primer edificio mudéjar aquí del que no queda nada se ha especulado mucho durante bastante tiempo si esta portada que es de finales del 15 si pertenecería a ese edificio mudéjar pero parece que las investigaciones recientes indican que pertenecería a una casa que había al lado de Diego Mejía y no pertenecía al primer palacio mudéjar cuando llega el renacimiento en el siglo XVI la primera mitad Rodrigo de Guzmán señor de Largaba en ese momento y Leonor de Acuña casado con Leonor de Acuña hacen todo la reforma fundamental y a ellos es lo que debemos gran parte de lo que vemos hoy día para empezar agrandan el palacio lo agrandan por los sitios por donde pueden agrandarlo por el norte hasta llegar al pasaje Amores por el sur aquí en Arrayán y por el este hacia Virgen del Carmen Doloroso comprando todo ese territorio o todas esas zonas y al mismo tiempo compran la casa de Diego Mejía y incorporan la portada esta portada mudéjar la compran a su nuevo palacio aunque ellos hacen ya el palacio en renacimiento con el patio principal que vemos aquí con los dos volúmenes que destacan el volumen del Torreón la crujía norte el otro volumen que destaca que es el de la escalera que se encuentra al noroeste hace un solarium aquí al sur lo que pasa que esto después se modificó en el XVII aquí la peadero y la zona de caballerizas hacia el fondo en fin se entraba por la portada que habían comprado ya digo de la casa que había sido de Diego Mejía en el siglo XVII se producen reformas se abren estos cuatro balcones en la fachada se abre esta nueva puerta la puerta del Mudejar tenía un problema y es que estaba muy cercana a la side de la iglesia y por lo tanto para entrar los carros era complicada entonces lo que hacen trasladan abren una nueva puerta aquí donde hay más espacio para la entrada de coches de caballo esto se entraba aquí aquí estaba la peadero y después estaba la entrada típica acodada al patio principal también en el siglo XVII se conecta el palacio con un pasaje a la iglesia de Dono Santorum como hemos visto por ejemplo en Pilato y en algún otro sitio ellos tenían una tribuna propia en la iglesia y de esa forma pasan del palacio a la iglesia sin necesidad de pisar la calle esta tribuna se derivó en 1840 ya digo pues estas son reformas que se hacen y ya también se hace una crujía aquí en la zona sur en el siglo XVII ya después en la segunda mitad del XVII esta familia se traslada a Madrid el palacio queda un poco en decadencia 18 y en la primera mitad del XIX ya el marqués el 14 marqués de Largava Eugenio Palafox que tenía muchos problemas económicos empieza a vender vende toda la zona norte vende también parte de de zona de la zona este que había muchas huertas incluso vende todo lo que puede del palacio vende columnas techos azulejos puertas rejas vende todo lo que puede o sea que el mismo marqués de Largava empieza a desmontarlo en la segunda mitad del XIX pues ya se alquila se alquilan como viviendas aquí por ejemplo aquí abajo en la crujía norte pues se crea un teatro teatro Hércules que después con el tiempo llegaría a ser cine ya después en el siglo XX pues se creó aquí otro cine de verano el cine Arrayán en la zona este en fin al final termina abandonándose el edificio y en ruina y en 1989 lo compra el ayuntamiento actualmente pertenece al ayuntamiento de Sevilla y hace poco pues hace unos años pues se ha inaugurado en la planta alta el museo Mudéjar que ha sido creado por Juan Luis Rabé aquí vemos el plano de la casa de lo que hoy queda que es la parte más monumental de lo que fueron los terrenos del palacio de los marqueses largaba la entrada que se abre en el 17 anteriormente por el torreo Mudéjar aquí estaba la peadero por aquí una vez que se bajaban pues los animales eran llevados aquí por un pasaje que había por detrás de la escalera la caballeriza y aquí la zona norte que era picadero esto ya no pertenece hoy día al palacio el patio principal que como siempre distribuye en las distintas crujías habitacionales y en la huerta o jardín al fondo aquí en la planta baja pues tenemos la sala Rodrigo donde se ha reconstruido el techo y la sala Leonor que sí que mantiene el techo original renacentista de Rodrigo de Guzmán y de Leonor de Acuña ella se queda viuda y sigue con la construcción de la casa y aquí pues vemos ese techo renacentista muy interesante que lo vimos en el tema anterior y que tiene los escudos de los Guzmán por Rodrigo y de los Acuña por su esposa Leonor la escalera como ya hemos comentado la crujía sur que se rehace toda ella en el siglo XVII y esta otra crujía esta zona parece ser que fue zona de servicio durante bastante tiempo vemos a la derecha el patio principal como se perdieron las columnas se ha rehecho con pilares de ladrillos chavados con los con arcos de medio punto peraltados con alfís esa es la que yo da una estética mudéjar aquí a la derecha la crujía esta este a modo de solario la crujía norte aquí está el salón Rodrigo y aquí al fondo en la esquina debajo del torreón el salón de Leonor Acuña en la parte de arriba sí que se han mantenido y los arcos rebajados sí que se han puesto columnas de mármol con capiteles de moña con estos cuatro parterres que forman un jardín de crucero con la fuente en el centro a la izquierda pues vemos lo más característico del palacio que es su portada esta portada gótico mudéjar que tiene tres cuerpos la parte de abajo de piedra martelilla de Jerez de la Frontera pues vemos estas dos velas de piedra en esta portada de intelada con estas impostas de cardines de hojas de cardo gótico tan típicas del gótico con estos baquetones también muy típicos del gótico estas columnas que crecen hacia arriba después tenemos un cuerpo central donde se ha querido jugar a reproducir una lacería típica también del estilo mudéjar con estas piecitas interiores que son cerámicas muy curioso y el escudo de los humanes que se perdió en el siglo XIX y que no se ha conservado y el cuerpo superior de ladrillo no puede ser de otra forma dentro de este estilo gótico mudéjar va subiendo desde el gótico bajo el mudéjar arriba con estas ventanas apuntadas góticas pero también a modo de aljimese que también es un característico del mudéjar esta ventana gemela con esta columna a modo de parte luz con esta columnita de mármol de supuesto recreada pues se perdió la original y este enmarque a modo de alfis mudéjar con cerámica los arcos pues angrelados con estos colgantes que tienen a modo de lambrequines también se le llama y el ladrillo en bicromo en dos colores y los baquetones que crecen a modo de de columnitas de ladrillo hasta arriba aquí tenemos el palacio de monsalve la calle del mismo nombre el origen de este palacio es de dos familias catalanas por un lado guillermo monsalve un caballero catalán que viene con fernando tercero a la conquista de la ciudad que se une con otra familia catalana los toux que según la leyenda son los que traen la virgen de la niesta a sevilla y en 1411 se unen estas familias formando los toux monsalve que ya en el siglo XVIII serán marqueses de toux sabemos que tienen casas aquí en esta zona entre lo que es la calle actual monsalve y la calle alfonso XII que está por detrás tienen un edificio mudéjar y en el siglo XVI hacen una restauración o reconstrucción del edificio ya en modo renacentista a mediados del siglo XVI pero del edificio del siglo XVI prácticamente no queda nada y lo único que tenemos pues es un edificio que se va a ir degradando con el tiempo con las circunstancias que ya sabemos que hemos repetido en anteriores casos la nobleza que lo abandona en el siglo XIX esa rienda que está viviendo arrendado Richard Ford el famoso viajante inglés que realiza dibujos de Sevilla de hecho aquí tenemos debajo un dibujo de Ford de lo que era la fachada y que si la comparamos con la fachada actual no se parecen porque el edificio pues bueno pues la segunda mitad del siglo XIX ya entra en ruina el edificio se vende pasa por distintos propietarios y a principio del siglo XX lo compra el marqués de Aracena Francisco Javier Sánchez Dal que es hermano de Miguel Sánchez Dal el del Palacio del Duque y le encarga a Aníbal González la reedificación del edificio que el arquitecto regionalista sevillano famoso arquitecto realiza entre 1906 y 1909 entonces el edificio actual lo que vemos hoy día del Palacio de González es el edificio que reconstruye Aníbal González que lo hace además en estilo historicista dentro de esa característica del regionalismo sevillano de recuperar los antiguos estilos históricos Aníbal González apuesta en este edificio por un neoclasicismo se llama así o neorenacentismo porque es el renacimiento pero ya realizado en el siglo XX y aquí vemos estas pilastras cajeadas que lo articulan con estos capítulos compuestos con una portada nueva también de estilo neorenacentista y lo que conservamos ya del edificio patio principal en fin con los azulejos de mensaje etcétera ya todo es de Aníbal González después entre 1942 y 72 el edificio pasó a la sevillana a la compañía sevillana de electricidad que en 1972 se traslada al edificio nuevo que construye en la borbolla el edificio pasa a mano pública pasa a ser delegación provincial de educación y por la parte de atrás por la calle de Alfonso XII la biblioteca provincial y en 1982 ya pasa a la Junta de Andalucía que lo usa como presidencia de la Junta hasta 1992 que se traslada a San Telmo aquí tenemos la planta del edificio entre Monsalve al sur y Alfonso XII al norte aunque evidentemente es la planta del edificio de Aníbal González del principio del siglo XX al principio del XX se descajó este trozo que se vendió en el XIX se había vendido esta parte de aquí la parte más oriental tanto la parte de arriba como la parte de abajo que eran dos casas importantes que pasaron a la familia de los Cámaras aunque después sevillana las llegó a incorporar y la zona de la biblioteca que no perteneció en principio nunca al palacio aunque esta sea la distribución de Aníbal González es posible que fuera parecida a la del edificio renacentista con la entrada por Monsalve que sabemos que la tenía por Monsalve a Peadero patio principal a la derecha entrada agodada tan característica entrada a la izquierda a un patio de servicio con cochera y el jardín al fondo pues dentro de las características de lo que podría ser posiblemente el edificio renacentista aunque no tenemos seguridad porque ya digo que esto es la distribución que realiza Aníbal González aquí vimos el patio principal del edificio y vemos claramente que Aníbal González apuesta por un estilo neo-renacentista como ya hemos comentado con sus columnas de mármol sobre arcos de medio punto estas figuras en tondos tan característicos del renacimiento aunque no se pierde de vista pues esas características mudéjar tan típicas de la arquitectura sevillana por ejemplo este zoscalado a su lejos de Mensaque en el patio o estos jardines que arriates que ponemos en el patio la forja tan característica también vemos aquí en el barco terminamos el siglo XVI con un repaso muy rápido de algunas otras casas palacios por ejemplo el palacio de los condes de Gelbe que estaba en el barrio Santa Cruz era bastante grande tenía portada y fachada a lo que es la actual calle Mateo Gago pero que pasó en su momento a los duques de Alba y en el siglo XIX se vendió y prácticamente no queda nada en Cusmag el bueno número 4 que habíamos visto la portada al principio del tema aquí vemos el patio ya comentamos pues bueno pues que la portada renacentista y aquí vemos el típico patio con su yesería con su aquí vemos el el solarium al fondo con las arcadas las columnas en fin lo que es lo característico de lo que es una casa que aunque es del 14 en origen pero que tuvo una reforma importante en el 16 también conserva artesonado del 16 en la calle Fabiola tenemos la casa número 1 que fue restaurada por Manzana en los años 70 que es cuando puso en valor el trozo de muralla de la judería el único trozo que queda en Sevilla y se había utilizado para la casa que no está muy claro si es del 16 o del 17 y el número 5 que en origen sería del 16 que es donde actualmente se encuentra el Museo Belver aunque lo que vemos hoy día es todo del 19 ya no queda nada del 16 en la calle de Zaragoza número 60 tenemos esta casa del 16 que fue muy transformada en el 19 pero que después de una actuación de otra vez en 1926 le devolvió un parte de su estética del 16 esta casa además tiene su historia porque aquí estuvo Santa Teresa de Jesús con sus primeras mojas carmelitas antes de que el convento se trasladara al barrio Santa Cruz en la calle Abades el número 4143 también un edificio que se discute sobre si es el 16 o el 17 que actualmente es hotel después tenemos el Palacio de los Levíes que desapareció en la calle Leví pero que aunque se llama Palacio de los Levíes realmente es un edificio del siglo XVI que se construye después de derribar la casa de Samuel Leví que había estado en el mismo solar realmente en cualquier caso este edificio del siglo XVI tampoco ha sobrevivido porque fue derribado en 1966 pero sí que queda como edificio renacentista quedan dos restos una logia renacentista que se encuentra en uno de los patios de la casa y una fuente que se encuentra actualmente en el jardín del fondo de la casa Pinelo en Conde de Torrejón número 9 hay un miembro de la familia de los Ponce León pues tuvo una casa Palacio que en 1545 con reformas renacentistas es importante en la calle Franco número 42 edificio del 16 donde vivió Argote de Molina pero que del que hoy día prácticamente no queda nada o sufrió una importante reforma bueno pues es el edificio de Peiré donde actuó también Aníbal González Posada del Lucero en Almirante Apodaca se discute sobre si es del 16 o del 17 y terminamos aquí la Plaza San Leandro conocido número 4 conocido como Palacio San Leandro que es del 16 pero que también tiene importantes reformas en el 18 y en el 20 ya en el 17 se siguen construyendo casas palacios aunque ya no hay tantas y de menor entidad en Puente Pellón número 11 por ejemplo donde estuvo el 7 Puertas ahí parece ser que fue la Casa Palacio de los Marqueses de Sorte que se derribó en 1966 la Casa Bucareli que es esta que tenemos aquí o de los Condes de Santa Coloma en Santa Clara número 23 de lo más importante que se hace en el 17 en Amor de Dios número 6 y tenemos esta otra casa que parece ser que fue de los Ortiz de Zúñiga y que bueno después ya en el siglo XX fue de la Cruz Roja en Imperial número 29 tenemos otra convertida actualmente en hotel en Dos Hermanas número 4 aquí abajo a la izquierda pues tenemos esta otra casa que es del 17 que pertenecía al Duque de Béjar y que actualmente es la residencia del Duque de Segor Ignacio Medina presidente de la Fundación Medina Seri propietario de la Casa Pilato en Cristo de Burgos número 21 este edificio tan curioso bueno tan interesante también del 17 el Palacio de los Tavera en Bustos Tavera también derribado en 1967 no queda nada en Hernán Cortés número 4 hay otra casa importante que se dice que vivió en ella la viuda de Hernán Cortés Corral del Rey número 12 actualmente Jesús de la Veracruz número 12 o aire número 15 que actualmente está readaptada a la casa como unos baños árabes del siglo XVIII sí que tenemos importantes casas palaciosas evidentemente no tienen las dimensiones de las que tuvieron en el 16 de la época renacentista pero bueno aquí tenemos una lista que nos da lugar a ver la importancia de las que tuvimos o de las que se crean en este siglo el Palacio Marcellina que se encuentra en la calle Conde de Ibarra que está reformado o restaurado por la Junta de Andalucía que es una de las dependencias de la Consejería de Cultura aquí a la derecha el Palacio del Pumarejo propiedad del Ayuntamiento y que bueno necesita una restauración la Casa de la Provincia que se convierte en este siglo en Casa Palacio aunque lo que vemos hoy día en parte también debe a la restauración que se realiza a principios del XX y el Palacio de Villapané la residencia del Almirante López Pintado que también hoy día es un importante edificio del XVIII ya digo y hoy día convertido en hotel del XIX hay pocas pero algunas muy interesantes aquí tenemos a la izquierda la Casa de la Sirena en la Alameda restaurada por el Ayuntamiento a la derecha la Casa Rosada en la Borbolla también en este caso restaurada por la Junta Andalucía que es su propietaria o en la calle Trajano número 2 este edificio que pertenecía al Marque del Tesoro y que parece ser que se va a convertir en hotel y terminamos aquí a la derecha con la Casa Anduesa que se encuentra o Casa de los Condes de Casa Galindo que se encuentra justo enfrente del museo que también es un edificio muy interesante y en el siglo XX pues también tenemos pocas pero importantes aquí tenemos a la izquierda la Casa Guardiola realmente en origen se le llamó Casa Aguiar porque se construyó para Andrés Parladé Conde de Aguiar lo que pasa que después pasó a pertenecer a la familia de los Guardiola y a la derecha la hermana del Conde de Aguiar Teresa Parladé se casó con el Marque de Yanduri que construyeron esta casa Palacio también el Palacio de Yanduri que actualmente es un banco hay que decir de aquí abajo a la izquierda el Palacio de los Marqueses de la Motilla un espectacular edificio ya del principio del siglo XX en la esquina con cuna o muy cerca de él la Casa de la Condesa de la Igrija también del XX toda llena de mosaicos de romanos de Itálica que también es un edificio dentro de ese característico regionalismo sevillano del principio del XX de verdadera importancia pero también la Casa Guisén la Plaza San Andrés en fin hay distintos edificios muy interesantes de todavía Casas Palacios del XX terminamos con la bibliografía del tema que bueno pues al ser bastante casas palacios y eso pues la bibliografía en este caso es un poco más extensa de lo que normalmente lo hemos separado en dos páginas esta primera y esta segunda página con lo que es la bibliografía más básica de los temas o del tema que hemos tratado la bibliografía